Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver, hoy os voy a traer otro directo más de Clash Royale Y nada, ya sabéis que en el día de hoy vamos a hacer bastantes cosillas Ya sabéis que lo primero de todo, vamos a jugar lo que sería la versión de prueba de Chaza de Donde Fiestera Luego jugaremos lo que sería el desafío Tocho, que esperamos que se nos dé bien Y nada, luego después de eso nos vamos a jugar Guerra de Clanes, que ya sabéis que el clan no está en el top 1 Como siempre os digo, el que se quiera unir, ya sabéis que se le hace falta 5.000 copas No hace falta invitación y nada de eso, nada más que tenéis 5.000 copas y el que quiera puede entrar Luego por lo demás, nos vamos a ir a conseguir todo lo que nos ha dado por victoria en el día de hoy Que por cada victoria, ya sabéis que nos dan 60 monas de oro y son 20 trampas al día Y lo haremos en lo que sería en el viaje de la reina duende, que el objetivo de hoy es intentar meternos en lo que sería en 3.000 copas Que veremos, yo creo que es difícil, vamos a ir más o menos por 2.500, nos hemos hecho la mitad de la arena Pero bueno, como siempre os digo, hay que intentar seguir mejorando Pero bueno, vamos a darle, como digo chicos, a jugar lo que sería el desafío Y nada, y veremos a ver qué tal se nos da Pero bueno, empezamos a ver lo que sería con la choza, lo primero de todo Vale, y aquí, y él nos viene con el... con el caballero este, más claramente No lo había visto, la verdad que últimamente, como no estoy jugando el ladder, pues estoy en lo del viaje de la reina duende Pero vamos a ver también cómo se ha quedado el ladder después de que quité lo del viaje de la reina duende Porque ahora mismo ya sabéis que estoy super viciado Y la verdad que no sabré deciros, pero bueno De aquí yo estoy, yo creo que, ¿sabes? Se ha cogido la baraja del viaje de la reina duende Y ha dicho, venga, me lo voy a poner, ¿sabes? Y ya está Literalmente ha sido así Vale, nos ha hecho ahí un poquillo de daño Tampoco es que no se ha hecho demasiado Pero, pero bueno, veremos a ver... a ver qué tal Lo único que nos vuelve a lanzar rocas, que es ese que nos puede meter En más problemas, pues es que con el lanzar rocas le puede hacer bastante conter Lo que viene siendo a la... a la bruja Así que... ojito Voy a tirar aquí la bruja desde atrás Hay que esperar Voy a tirar aquí el mega caballero Lo que está muy importante es tirar ahí el mega caballero Para que básicamente se dé la vuelta el este A ver, este estaba jugando desde con la misma baraja que jugaría en lo del viaje de la reina duende Vamos viendo, nos quitamos ahí el este Y a ver, hecha esa fiestera A ver, yo creo que es un fallo Básicamente con lo que está jugando este tío Porque yo veo que no es una baraja adaptada a esto Se está comiendo ahí el ataque de la chef asistera de duendes Yo he lootizado lo de la maldición, pero no, tenemos el lanzar fuego nosotros Básicamente, así que podemos limpiar lo que serían los duendes que han generado Y nada, ahí pierde ahí lo que sería igual el lanzar rocas Vale Y vamos viendo Se cabrea Pero es como, a ver, a ti quien te ha dicho que con nosotros ibas a hacer algo A ver, ¿sabes? O sea, es que a mí O sea, me hace gracia que es como, no sé Es que te has inventado esta baraja tú Como quien dice Pero bueno, hacemos aquí el mega caballero Los pido a la choza fiestera de duendes Que nos va a poner ahí Y nos va a hacer bastante daño Bueno, hacemos aquí la choza fiestera de nosotros Vale Uno por aquí que vaya vacilando Vale Un fuego por aquí Vale Un de genéticos por ahí Está haciendo bastante counter con la mera de... De lo del lujo Nos ha hecho bastante counter con lo de... Con lo del hechizo, la verdad Me ha reventado bastante la bruja Que es una carta clave ya sobre de mi baraja Y la verdad que nos ha hecho bastante lío Pero bueno, vamos a ver qué tal De todas formas, yo digo que la vamos a ganar toda O sea, de momento por lo menos Punto positivo Si esperamos lo que sería una Que por lo menos sea en esto Y no en el desafío tocho La verdad Pero bueno Vamos aquí la choza fiestera para empezar Vale Y golpea Ahora me tiene la carta Bueno, va a tirar ahí muy tarde el barril Tiene un horno No es lo normal ir con dos edificios Aunque ya sabes que es un desafío Que la gente va a jugar con marajas Yo diría que bastante extraña Pero bueno Vamos a ver aquí la Valkiria Lo importante es defender más de los duendes Y que no como le daño Sobre todo los escritos de fuego igual Básicamente No dejarle ahí que no vaya metiendo ese daño a la torre Y ahí damos de refilo Lo que sería la lanza Al horno Pero nada La lanza fuego no la damos Que era lo importante Bueno Da abarcar muchas cosas Hay veces que Que lo hacemos Lo hacemos mal en ese sentido Que quiero dar a tantas cosas Lo importante no le damos Vale La chaza festera Le damos por aquí Nos tenemos la lanza fuego Nada, muy bueno La chaza festera Vale Nos tenemos aquí La bruja Me voy a tirar el horno Que bueno Me da un poquito igual Entre comillas Vamos aquí La Valkiria Para que proteja a esa bruja Y se vaya llevando Sobre todo el daño De los escritos de fuego Que le va a tenerlo Que sería la Valkiria Y no a la bruja Deje el tío por aquí Nos quitamos ahí los duendes Vale Tengo que tirar en la que pueda Tengo que tirar Y él me da a caballero Vale A caballero por ahí La chaza es donde Me está consiguiendo impactar Que el tío de las cosas Como solo está haciendo No lo veo Pero bueno Bruja Bueno A ver Mi pega Me da la bruja No me puedo creer Ah no Estamos teniendo el daiming Tendré aquí la Valkiria Bueno Se ha metido ahí Bastante remontada Pero bueno Este precio de tío es por ahí Muy importante Para quitarnos ahí Lo que sería el barril del gondel Vale Tenía que podamos Se quitarle Lo que sería Otra chaza que es que la del gondel Vale Vamos por aquí De atrás Vale Me da caballero por delante Y a ver si entra una cosa y otra Pues la La podemos liar Pero bueno Pero bueno A lo menos con la lanza post No produce nada Que nos quita Y nos podemos A barrerle De unir Pero ya está Ya prácticamente Nos ha ganado A poco que nos mete Algún disparo De refilón O nos mete Algún tipo de historia Nos puede ganar No hay que ganar Pero todo la lanza post En el momento en el que No se enchufe con algo Vamos a flipar Es que no tengo el timing O sea es que El problema que estoy teniendo Es cuando él me viene con la lanza juego Yo justamente ahí No tengo Lo que sería la flecha Al final está pudiendo aprovechar La mierda de De la lanza juego Y aquí bueno Va a golpear con algo No va a hacer daño O sea aunque sea El espíritu de fuego No se enchufe con algo Por todos los medios Nos va a llegar A lanza febrero Y si nos va a disparar En la torre No que sea Con la terra de tal manera Ahí va a lanza fuego Que nos va a dar No se Vamos No se Ni yo Ni él Como O sea él No sabe como No es capaz de darme En la torre Yo no se como Yo no se como Como no nos está dando Con nada Y ahí no hemos tenido Suerte ¿No? Podría haber llegado Ahí y me acabaría De haber metido En saltito Pero para qué ¿No? Dejele tío por aquí Y lanza fuego No conseguimos Que sobreviva Nos está haciendo presión Todo el rato El tío con Con la mierda Del barril de donde Que están Otra vez Bueno Me han querido Bueno chicos No he sido capaz De meterme En el 181 De vida Pero una de De la rotación Me ha encontrado Un huevo Que increíble Pues bien La verdad Que buenas sensaciones Dos derrotan Vamos a empezar La verdad Por lo menos En la versión de prueba Que bueno Veremos a ver Esperamos Que desde luego Ya veo que Si habéis estado Viendo los streamlines A lo largo De la semana Pues ya sabéis Lo que hay ¿No? O sea que Se nos está dando La verdad Bastante mejor Pero bueno A ver Esa es gestela Nos estamos aquí En el centro de geletillo ¿Vale? Me he hecho por ahí Nos enchufa ¿No? Vale ¿Dónde la valquina Y la bruja Bueno Estamos poniendo Una de lo que sería La torre Que flipa ¿No? Es peor La de lo que sería La mosquetera ¿Vale? Me he caballero Con ahí Vale Me he caballero Daríamos ahí Al príncipe ¿Vale? Vale Para que podamos Aquí meterle Las chas En fiestelas De donde es Vale Un golpe Van a reventar ahí La torre De la derecha Que no está tan en moda Como antes La duquesa de dagas Que antes Este mundo era Guau Duquesa de dagas Tal Que es como Si fuera ahí La locura Pero Pero nada Vamos viendo Pero ya no está tan en moda O sea A ver Se sigue viendo Está en lo que se ve Bastante Pero Pero bueno Ya no se ve tanto Como Como antes Pero bueno Vamos viendo A ver Estamos ahí Lanzando A ver Unico en el caballero Aquí tira En el que podamos El ejército De geletillo ¿Vale? Ya estamos Bueno De las sensaciones Bastante mejores En esta parte De las anteriores Ya os digo A ver En nuestra Sobre todo Ha sido una De un momento A ver Yo creo que De gracia enorme La vamos a ganar Y sobre todo Ha sido sin De momento Ninguna la torre O sea Que Me he jugado Y bueno Yo creo que depende De baraja Depende De muchas Cosas ¿No? Pero bueno Muy bien Salud ya De fake mimic Y me pones por ahí Mañana nueva temporada Bueno La verdad que sí Bueno Pues los duques Antes de disparar Marroque Tenemos vida Que la torre De la princesa Bueno Yo sinceramente Siempre os he dicho Que al final La duquesa Era para ricos O sea Si es que es así O sea Al final Una carta Que lo más normal Es que se la tienes En nivel 15 Y has pagado por ella O sea Que al final Sabéis que Todo lo que pagan Antes suele ir bien Y la verdad que Mañana nueva temporada Que veremos A ver que es lo que meten Nuevo A ver si quitan Los del viaje De la rena duende O meten otra cosa Por el estilo O a ver lo que hacen Pero bueno Mañana nueva temporada Como digo chicos Mañana será otro día ¿No? Pero bueno Como digo chicos Vamos viendo Hay que jugar Lo que sería el desafío Ya sabéis que lo que voy a hacer Básicamente Aquí nos ponemos El mazo Básicamente Lo que sería Ya boleo Si me acuerdo Vamos a poner Aquí el este Y no me acuerdo Como se puede poner A boleo Pero vamos Que básicamente Le metemos aquí Las cartas Ahí como tal A boleo Y nos copiamos Ahí lo que sería El mazo Del desafío Como tal Aquí De este ¿Vale? Ya no se puede copiar El mazo ¿Qué cojones pasa aquí? Vale Copiar el mazo No me acuerdo Que era No me acuerdo Que era aquí Vale Y ahora copiamos Lo que sería Aquí el mazo ¿Vale? Y pegamos El mazo del evento Que está ahí La partida La bruja Lanza fuego Bola de fuego El ejército de geletí Se la flecha Vale Está todo colocadito Y lo dicho chicos Vamos a darle Objetivo Conseguir lo que sería Todas las fichas Que podamos Que también os digo Que tenemos ya Lo que sería Las 15.000 Así que me voy a comprar Lo que sería Este fragmentito De De Lo de Los esqueletillos Explosivos Y ahora el objetivo Pues conseguir Cuantas más fichas podamos Sobre todo el objetivo Es comprarnos Cartas legendarias ¿Sabes? O sea Me compraré De la madre bruja Porque la madre bruja Creo que no la tenemos Lo que sería A nivel más alto De aquí No Con este cañones No está mal Y creo que la Madre bruja Que habrá que ver Como digo chicos Pero creo que la madre bruja La tenemos por calidad Y no la tengo a nivel A nivel 15 ¿No? Vale Pues nada Pues habrá que comprar No si eso Porque la verdad Que la tienda Poco más hay para comprar Por restos de cartas Las tengo como tal A nivel 14 Que se pueden traducir En comodines de elite Pero bueno La bruja me ahorraría Al final Lo que sería monedas Que también nos viene bien Pero bueno El caso es que Cualquier cosa nos va a venir bien Pues lo que nos van a hacer cartas Van a ser comodines de elite Así que nos van a llevar A avanzar Pero bueno Para ello Hay que básicamente Ganar Básicamente Así que Si no Pues no nos podemos gastar En nada ¿No? Así que es como Bueno Ten el dinero Y luego eliges el color Del Ferrari ¿No? Pero primero Gana Gana el dinero Vamos a ver Lo que sería El duende este De los huevos El duende demoledor Que bastante gente Los top de ellos No lo que sería No está en desafío Pero bueno Estamos aquí Lo que serán las flechas ¿Vale? Nos quitamos ahí Lo que viene siendo La La lanza fuego O las flechas ¿Vale? Estamos ahí Lo que sería la valquiría ¿Vale? Nos quitamos ahí El mini P.E.K.K.A. Bueno Y la hacha El duende Nos está poniendo La torre fina ¿No? Y esto básicamente Va a rotar bastante Más rápido Que nosotros Porque tiene la baraja Esta de Vamos a decir Del VG De la reina duende Y rota más rápido Pero vamos Pero con diferencia Nos vamos a hacer La lanza fuego Pero vamos Ya va Esta base De presión Básicamente Nos ha conseguido Lo que sería Reventar En el Dali Y por el otro Pero bueno Vamos a hacer Una torre Que esto Como me le dicen Malo Pero bueno Voy a llevar Bastante daño Nos ha hecho Mucha presión Porque ya sabéis Como va Lo de La baraja Del VG De la reina duende Que hace mucha presión Y luego no pueden ir También hay Al contraataque La clave Va a ser Para limpiar Los duendes Pero nada Vamos Vamos Viendo Vanqueria Evolucionada Este es como El ataque Si con este ataque No conseguimos Reventar en la torre Malo Es increíble Que tenga Para Para tirar Tanto el Icer Es un arma de caballo Suba ahí Con el mini pega Y todo el rollo Nos consigue ganar Por lo menos La primera De la frente Que también os digo Que se lo ha tenido El arreón De reventarnos La torre Luego no ha hecho Nada Nada más Que a defenderse A tope Y no se ha defendido Muy bien Pero bueno En la siguiente temporada No hay libros Pero hay una moneda Mágica De 1000 fichas Son 100.000 de oro Garantido Bueno Veremos en la siguiente temporada De la que os digo Mañana es la siguiente temporada Al final Ya comentaremos mañana Lo que metan Que bueno Mañana ya sabéis Que no hay comentario No hay video de Clash Royale Porque ya sabéis Que hay partido Básicamente O sea mañana César a la nube Tengo que comentar Lo que será Partido de fútbol Y como no vivo de esto Pues ya sabéis Que tengo que trabajar Antes Así que no me da tiempo Hacer directo Antes de Clash Royale Así que mañana Habrá directo de Clash Royale Por el tema De los comentarios De fútbol Pero bueno Que mañana será otro día Ya os digo Vamos Ya sabemos Que lo de la tienda Ya sabemos Que lo han ido variando Ya sabéis Que fueron metiendo Lo que sería Una determinada serie de cosas Y vamos viendo Y un seguido ahí a Ani Se dice Y tumbó torre La verdad que Realmente solo ha hecho eso Ha llegado Ha tumbado lo que sería La primera torre Súper rápido Y luego realmente Tampoco ha hecho nada Nomás que defiende Se defiende bastante mal Porque por eso digo Con todo el elixir Que tenía que utilizar Para el ataque Lo ha utilizado en defensa Y no lo ha hecho No lo ha hecho bien No es verdad Pero bueno Entra aquí El medacaballero Y venga Vamos quitando ahí Lo que sería donde Vale Y vamos viendo Otro que tiene El duende demoledor este Se han puesto como de moda Y esto en tres semanas No estaba Ya os digo chico Así que vamos viendo Vale En el caballo Ya podemos conseguir saltar Y golpear La bruja va a Hacer bastante daño Vale Tienen los secretos De uno ahí Para el nozano delixir Y ya está Vale Podemos conseguir Reventar la torre Va a hacer algo de daño Ahí lo que será La valquíria La bruja La torre del rey Habrá que ver Por dónde nos ataca él Nos interesa realmente Atacar a la torre de la izquierda Pero si él no va a presionar A la torre de la derecha Pues al final tampoco O sea Tenemos que atacar Por donde nos ataque él Bueno Vamos a tener La chaza fiestera de hundos Por ahí Quiero ahí Lo que sería el vacío Y aquí hay Juntos esqueletillos Los esqueletillos de uno Que nos puedan hacer aquí La aliada Pero no No han salido Como le esperaba Llega los esqueletillos de uno Para Pillar ahí entretenida Lo que viene siendo La chaza fiestera Y con uno delixir Quitarse a la chaza fiestera Pero no ha salido como quería Ahí viene el tronco Y eso sí que Ha pillado ahí bien Me da caballero por ahí Vale No hay ni con la chaza fiestera O sea Con el duende demoledor Yo creo que la gente Se lo ha puesto para O sea A ver Se llama duende demoledor Como venderéis ¿Sabes? Destruye cosas Yo creo que se la han puesto Para hacer contra ahí A la chaza fiestera Pero bueno Va a perder ahí Lo que sería Su chaza fiestera Nosotros como digo No ha salido ninguna torre Vamos a hacer aquí Nosotros la nuestra Buja Y una y la lanza a fuego Vale Y los duendes ahí Los ha duplicado Los ha tirado juntos Pero no De aquí en medio de caballero De ahí la chaza No tiene ahí el tronco Para rematar Una lanza a fuego Que estaba ahí Lo que se le ha tocado O sea que No le ha salido nada rentable Lo ha tirado por ahí Venga El vacío Que termina de reventar Ahí lo que será La bruja Y poco más ¿No? Pues así Esto no pone por grande Ya golpea Lo que sale De caballero Lo que muestra Ahí con la valquiria Está más cerca Estamos más cerca De destruirle La torre del rey Que de él De reventarme Las torres Que es lo que Al final le hace falta ¿No? Básicamente Pero bueno Como digo chicos Nada bien jugado Como siempre lo digo No nos vamos de vacío O sea Sí que verdad Que las notaciones hoy No son las mejores Porque empezar Perdiendo el desafío Venimos de jugar La versión de prueba Que no se nos ha dado Del todo bien Pero bueno De momento como digo No nos vamos de vacío No nos vamos a ver Lo que sería 500 fichitas Que nos viene bien Hay que intentar Reganar lo máximo O sea Llevanos las máximas Fichas que podamos Pero bueno Veremos Ya se ve que No la regalan Y más si nos meten A jugar con PC Y ya se ve que Con PC Pues ya se ve Lo que hay ¿No? Tendrán ventaja Como siempre Que este juego Ya se ve que Es un 20 El build Y vamos a ver A ver A ver Por ahí la valguería Y vamos viendo Hay que decidirnos Por un lado Pero bueno Vamos a ir a la nuestra Fugud Aquí corremos El ejército De gelería Vale Para quitarnos Ahí al Al este Nada Vamos a fiestera Y utilizarla Como si fuera Un edificio Y eso ya Malo Bueno Quiero el build De este De los cojones Es muy duro Es muy difícil De matar Y lo estoy viendo Que no se mata Como cualquier cosa Tiene que haberle tirado La valguería Porque nos ha Nos ha metido un golpe Y lo podemos haber evitado Pero bueno Me confío en que no me llegaba A meter el golpe Vamos por ahí A ver El torneo de caballo Tenemos que intentar Que empate En la esta Y no impacta Vamos viendo Vamos por delante También os digo Que es Sobre todo Por la hostia Que nos ha dado Con el mini peca La podemos haber evitado Vamos a arrepentir Ya lo veréis Vamos a hacer aquí La bruja Vamos a hacer aquí Las flechas Que sobre todo Lo ponemos La cerquera afuera Los jugos por aquí Y ahí hemos hecho También el tapón Lo malo es que Él también nos hace El tapón a nosotros ¿Sabes? Que eso es lo malo Por aquí la valguería El duende de monedos Lo tira ahí Para contraesjeretos De aquí Le empezamos a buscar Un poco el hueco Esa es la fiesta La de duende Nos tira ahí Su duende Este Que no me acuerdo Como se llama Donde que va con el robocito El tronco El tronco está haciendo Bastante clave Porque si que verá Que con dos delicir Se quita prácticamente Todo lo de la chaza fiestera Esto es lo malo Si metieras el tronco Por un lado No lo tienes por el otro Esto es de lo que Nos aprovechamos Un poquito Nosotros Aquí no vamos a hacer No vamos a hacer aquí La bruja No viene con la valquira Y evolucionada Y como nos consigue Ahí enchufar A la bruja Pero no ha sido así Bueno Estamos montando bien La torre Bueno Vamos a penalizar Los golpes Que no se ha dado Con el mini peca Solo un golpe Que no se ha dado Con el mini peca Voy a ver Toda la partida Básicamente Acordándonos del golpe Del mini peca Uy Las chazas fiesteras Que tardan mucho En activarse La verdad A ver Si no va a golpear Y aquí si no va a poner Las pilas No va Me arrepenta la torre Bueno chicos Increíble La verdad que Que bueno Maquinador en la se llama Básicamente Estas barajas No están a lo largo De la semana Ya os digo chicos Y eso como se están jugando Y ahí está grabado Que no hemos jugado Contra estas barajas Y la verdad que No se ha cambiado Como el meta De un día para otro Y flipas Pero bueno Esto no se está dando bien La verdad que Se me suele dar Mejor Estos desafíos El sobrego Los desafíos Como siempre os digo De lo que viene siendo De Que se pueda hacer Una baraja Al lo largo de la semana Se nos suele dar bien Que por lo que sea La gente se ha puesto En modo Jugar como si fuera Viaje de la reina duende Que esto no lo habían hecho A lo largo de la semana Y han diseñado una baraja Y es un meta Completamente distinto Al que Al que está jugando Yo a lo largo De De la semana Todos los días Jugamos la versión de prueba Metemos que le echamos Le echamos 80.000 Minidoras Todos los días Pero que Lo practicamos Y no hemos visto Barajas de este estilo Este colobro Delito Nos pilla Y a contrapie Completamente Ha hecho muchísimo daño Pero muchísimo daño Que otro que nos va a ganar Un poco por inercia Porque Y esperamos que no nos gane Pues ya se nos llevamos A muerte súbita Así que Como perdamos una Perdemos Pero que Al final es Barbo de élite Con medacaballero Igual No lo lógico Vamos con el mago A ver Vamos a ver Aquí el ejército De geletillo Vale El principito Fuera A veces Ese mago avance Le podemos tirar Ahí lo que sería La maquina encima Fuego súper tocada Que a poco Que tal Nos va a tirar algo Para lanzar fuego Si hace lanzar fuego Muere Me revendo ahí Con el borrador delito Vamos chicos Es que este meta No es el que he estado jugando Yo esta semana O sea Es que no Se están ganando Pero no es el meta Que he jugado Esta semana Pero bueno Vamos a tirar Ahí el ejército De geletillo Nos van a tirar A lo mejor El tronco Puede ser ¿No? Vamos a tirar A caballero Por el otro lado Vamos a tirar A caballero Nos quitamos A armado Nos quitamos Ahí Al lanzafuegos También Y eso Me la evolucionada Esa es Esta es la de una Por ahí Tenemos 14 segundos Y el tiempo Va a ser todo posible Para entretenernos Ahí los En las cartas Para que no llegue Hay que ver Los esqueleticos En el otro lado Pero vamos Que nada Fatal O sea De los peores desafíos Que juegan bastante tiempo O sea Pero así lo digo Y más Si no esto De baraja Nada Fatal Ahí era Me acabé En la rotación Bro delite Al principito No sé Pero bueno Lo he dicho No es el meta Que hemos jugado O sea Es que realmente Ha sido como Bueno Como si no hubiera jugado Ya os digo Están ahí En lo que serían Los streamings Que juegan a lo largo De la semana Ya me contaréis Cuántos duendes Demoledores Hemos visto O sea Es que no me he visto Ninguno O sea Magos evolucionaron Hemos visto cosas ahí De decir Hostias Hemos visto verdugo Hemos visto cosas Pero es como En plan Este meta Ha sido hoy O sea Sin más Esto lo han metido Se han puesto a jugarlo hoy No está O sea Es que me he quedado Así como Pues vale Pues Que me he perdido Porque ayer jugué Lo que sería esto No sé Completamente distinto A el meta Nada Muy mal La verdad Me esperaba La verdad Que bastante más Ya veo que me esperaba Por lo menos Hacer lo mínimo Que siempre son ganar 3 No sé La verdad Que me queda un poco Como con cara de Vale Pues me la han liado ¿Sabes? Sin más O sea No hay más Vamos a coger por aquí Lo que sería El tema de las moneditas Que justamente Nos viene bien Y nos llevamos En las monedas Pero aún Me he quedado Como con ganas De ¿Sabes? No sé Es que no me han jugado Con el demoledor Y con la barja de duendas Que hemos visto No sé Pero bueno Como digo chicos Jugaremos guerra de clanes Ya sabéis Y luego después de guerra de clanes Vamos a ir a los del viaje De la arena de duendas Que estamos en 2005 En las copas Así que da un segundillo Que cambia de título Pero aún Decesionante El desafío La verdad Pero es que La cautiva Es que este meta No es el que El que se está jugando Esta semana Última Está Y no me he adaptado A él Como comprenderéis Pero bueno Nada Nos vamos a poner por aquí Es que vamos a Guerra de clanes Vale Cambia el título Por YouTube Dame un segundillo Que lo voy a poner También lo que sería El título Por tweet Vale Y lo cambiamos Por kit también No me queda Con cara de idiota No nos engañamos O sea Se me da muy mal El desafío La verdad Muy mal Pero Pero bueno Me piensas que Pasa Y es lo que hay Pero bueno Vamos aquí Lo que sería Lo del este Y nos ponemos por aquí Vamos a Guerra De Clanes Vale Y vamos bien Me ponéis por ahí Y supuestamente Se está Sextando De otro modo De juego De 2 v 2 El ladder Esa es una teoría Bueno pues que lo meta Si es que al final Tampoco será una novedad 2 contra 2 Ya estuvo en su momento Lo que sería En ladder Básicamente O sea que no sería La primera vez que lo meten O sea A mi me molaría Básicamente Pero bueno Dependería un poquito También de lo guiri De cosillas Pero bueno Por lo menos sería Otra cosa distinta Ya os digo Pero bueno También se habló En su momento Por ejemplo Que van a meter Un modo 3 contra 3 Lo que no se han metido Pero bueno Si meten Un nuevo modo de esos Cada cierto tiempo Para que la gente juegue Y demás Pues la verdad que Que me molaría La verdad O sea yo por ejemplo Lo del arenadone Me ha gustado Así que bueno Se meten un 2 contra 2 O se meten lo que sea La verdad que Que me molaría No lo digo Chicos Pero bueno Igual que se meten Más arenas O meten ahí Lo que sea Más cosas Que no sabéis De vez en cuando Pues meterán nuevos niveles Y meterán más arenas Y ya sabéis Como va esto Pero bueno Veremos Pero bueno Yo creo que sobre todo Más bien que a nivel De jugar 2 contra 2 O jugar lo que sea Que eso tampoco Yo digo que sería novedad Yo creo que irán metiendo Torres Básicamente O sea Igual que han hecho Con lo del viaje De la rena duende Pues será viaje De otra cosa O sea yo creo Que lo van a Eso lo van a ir metiendo Así Ya os digo O sea van a Van a ir quitando Torre del rey Y a lo mejor En un futuro Se puede cambiar A lo mejor Torre del rey Por la La torre de la De la rena duende Que yo creo que Más bien lo que están Testeando Básicamente es eso O sea Porque hasta ahora No se habían cambiado Lo que serían las torres De izquierda y de derecha Pero hasta ahora No se habían cambiado La torre del rey Yo creo que lo que Quieren hacer realmente Que es lo del viaje De la rena duende Es meter otro estilo Más de carta Básicamente Pues hasta ahora Hay cartas de torres Y luego a lo mejor Meten otra categoría Que es torres Carta de torres Pero del rey Que es lo que yo creo Que van a intentar probar Y otra cosa Que van a intentar optimizar Porque ahora O sea Que van a intentar Que se pueda Que se pueda cambiar Que ya sabemos Que los juegos Pues al final Cada vez Quieren Básicamente Que tú puedas Tocar más cosas Dentro del juego O sea A lo mejor En un futuro Que se los bárbaros Podemos elegir Pues si tiene más vida O más velocidad Un poco como si fuera Brawl Star Yo creo que van a ir Cambiendo muchas cosas En el Clash Royale Porque se han dado cuenta Que No tienen que mantener vivo Y que Sobre todo Tienen experiencias de juegos Como Brawl Star Tienen nuevas experiencias De juegos como Yo que sé Como Squad Buster Pues al final Lo que hace muy bien Supercell Es que tienen varios juegos De varias cosas distintas Y ellos van viendo De vale Esto funciona En este juego Por qué O esto funciona En el otro Por qué Básicamente Así que Sobre todo Digamos que van cogiendo Pues lo que sería Lo que funciona O no funciona En sus distintos juegos Y al final Lo intentan implementar En todo Y al final Es un poco Pues lo que hacen Un Supercell Yo creo que La evolución Que quiere meter Digamos Últimamente O lo que Por donde quieren Y los tiros O la gran novedad Va a ser ir metiendo Viajes de estos De tipo De la Reina Duende O viajes de ese estilo Y ir metiendo Por ahí Lo que sería Otras Torres Del Rey Entre comillas Pues no van a ser Reyes Pero vamos Que van a quitar La torre Van a darte En un futuro La opción De cambiar La torre Del medio Seguramente De momento Que sepamos Por la de La Reina Duende Pero en un futuro Van a ir metiendo Lo que sería Más cartas Pero bueno Entonces que en un futuro Sea una torre mágica Yo creo que van a ir Un poco más Más Por tema de categorías No sé cómo explicarlo Por ejemplo Estilo Digamos que el Rey Es como que Está en el estilo Vamos a decir Mosquetera Caballero Gigante noble Estilo vamos a decir Real Y luego van a metir Han metido Lo del viaje de la Reina Duende Que engloba Por las cartas De Duende Pues luego a lo mejor Meten algo de estilo Yo que sé Yo que sé De golen O meten algún Algún estilo así Que yo creo que es lo que van a Van a ir implementando Pero bueno Iremos viendo Estas formas como siempre os digo Que es lo que van a hacer siempre Lo que den más dinero Por lo tanto Si bien que Que meten Lo que sería Más cartas de pago Y meten más cosas Y que la gente las sigue comprando Porque sobre todo Lo que sería el tema del viaje De la Reina Duende Y todo esto Saben Han metido muchas cartas Como siempre son cartas de pago Pues imaginar Si bien que van metiendo Lo del pase de temporada De oro De diamante La gente es tan tonta Que lo sigue comprando Luego meten cartas de pago Cada vez la gente Se compra más cartas de pago Pues se van metiendo más cosas Esto Como siempre os digo Lo que den más dinero Es lo que van a hacer Ya os digo chicos Pero bueno Ya sabéis que el juego Desde luego Lo que está claro Es que se va a convertir En un super pain to win Y ya está Y es lo que hay Eso contribuye Un montonazo de gente Y es lo que hay Y como digo Pues al final Será un juego Que la código Será para ricos Y ya está O sea básicamente Los que estamos pobres Pues nos tenemos que jugar Otra cosa Y ya está O sea esto Esto va a ir así Ya os digo Así que nada Pero bueno Vamos aquí al gigante Vamos bien Vamos a ir a la primera Que la verdad Que va bastante mal Porque tiene al gigante noble Y no es lo habitual O sea cuando tenemos Un gigante noble Deberíamos haber ganado Y fácil La verdad Pero bueno Estamos aquí en mini peca Por antes de la bruja Vale Vamos a ir al veneno Vamos a ir al veneno Para quitarnos ahí Las arqueras Pero vamos Esto va a ser muy clave Que tenga siempre todo Lo que viene siendo El mini peca Pues como comprenderéis Nosotros yendo con gigante Bueno no os interesa nada Que tenga ahí el mini peca Vamos a hacer bastante Contener el gigante Pero bueno Vale Bueno no nos monta Que nos pone ahí Por el autolag Nosotros entramos En ir a la torre de la derecha O lo que vamos a hacer Es ir a la torre cruzada Que es lo que le favorece a él Si nosotros por aquí Vamos a ir a reducirle A la maquina Nos quitamos Lo primero de todo De la arquera Eso es reducirlo Bastante el daño Que nos meten Y nada Y este Aparte de mini peca Tiene barbo de elite Y yo juego Un nuevo gigante Pues lo vamos a flipar Vamos a ir con el mini peca El gigante Que nos tira ahí el mini peca Y de todo Nada nos han salido dos torres Como comprenderéis Aquí le va a tener un ataque Vamos a ir con todo Pero vamos Que él con el veneno Tiene mala pinta Hoy la guerra de clanes No sé por qué me da Que tiene pinta De incluso Está en pleno de derrota Nada Muy mal Hoy Guerra de clanes Pero muy mal Pero bueno No vamos a ganar Simple en el coliseo Algunas veces Nos tienen que ganar También Yo ya soy uno de esos días Que antes Solimos perder Al mejor alguna Y demás Que está claro Que el pleno de victoria Es muy difícil De conseguirlo Pero sí que normalmente En el coliseo Solimos ganar O sea No de Solimos perder alguna Y tal Pero en el coliseo Solimos ganar Todos los días Y alguna vez Tenemos que caer O sea Es que esto Es lo que hay Que es una puta Sí Pero bueno El clan al final Gracias a mí Y ahí O sea Desde mis cuentas Pues estamos ahí Los primeros Básicamente Pues ya sabéis Que si esforado por la gente Pues esto es lo que os digo siempre O sea Que al final Pues vemos aquí La gente El esfuerzo que lleva Básicamente Que ya sabéis Que no se le ocurran Básicamente nada Y ya lo estoy viendo Que por ejemplo En el clan He hecho limpia Solo están los que hayan participado Menos un listo Que coge Participa Solo participa Hace una batalla Y ya está Y luego lo demás Pues ir moviendo Yo creo que hacemos limpia Ya sabéis que aquí Por ejemplo La gente como siempre lo digo Tiene que llegar Por al menos a 1600 La gente básicamente Por ejemplo Este Pues ya ha habido un día Que no han participado O sea Básicamente Pues ya como mucho Puede perder Se planta Por ponerse un ejemplo Entonces ya os digo Que habrá limpia De momento Solo hay gente Básicamente Que ha participado Ya os digo Y los que no han participado Pues a veces No se han ido O sea Me refiero Que tampoco depende De mí Pensad ganar alguna Hombre Pues la idea es ganar ¿Sabéis? Básicamente Pero bueno Gracias por los ánimos La verdad que la idea Es si intenta ganar Pero vamos a ver ¿Qué queréis que os diga? O sea He perdido ahí Básicamente Unas cuantas Luego vengo del desafío Que la verdad Que entre el desafío Y unas cosas centrales Y nos han juntado Y lo que sería Unas cuantas derrotas La verdad Pero bueno Gracias por los ánimos Pero bueno Entonces reírme Aquí ha sido increíble Me he tirado Lo que sería El mago Y la danza Fos Y me ha venido Con el globo Por el otro lado Vamos viendo A ver si por lo menos Hace un siguiente cambio De torre por torre Vale Y vamos viendo Vamos a originar Y bueno Con montapuercos Y tal Pero bueno Vamos viendo Como digo chicos Así que nada Pero bueno Es lo que hay Los de las torres Ya veremos lo que meten Lo digo Lo irán metiendo poco a poco Ya os digo Que esto al final Han hecho como una especie De tanteo Irán metiendo cosas Poco a poco Pero bueno Yo creo que eso Sabemos todos Que será de pago O sea Te meterán a lo mejor La ausencia de conseguir Lo que sería la carta Para gente pobre Pues a lo mejor De nivel 8 o de 7 Que no la puedan jugar Realmente Más que nada Un desafío Una cosa puntual Para que les interese Y luego Para subirle los niveles O mucho tiempo O te pondrán Gástate 60 pavos Se la tenéis Al nivel 14 Y ya está Básicamente esto Es Clash Royale Y esto va así Pero bueno Por lo menos La parte buena Es que por lo menos Mantienen el juego vivo ¿Sabes? Obviamente Hay muchas cositas Y la gente Pues al final Le entra ganas De jugar ¿No? Para ver las nuevas Actualizaciones Y las nuevas cosas Así que bueno Por lo menos dentro De lo que cabe A mi me Me mola Ya os digo chicos Pero bueno Pero bueno Pero veremos Pero veremos Como veis a España Hoy Pues yo creo que va a ganar Sin tramite O sea Yo creo que Georgia No es para nada Del otro mundo Pero vamos lo comentaré Un partido Lo voy a comentar Que soy de las 9 Y os comentaré El partido de las 6 Pero vamos Yo creo que van a ganar O sea No por ser español Sino porque Realmente Georgia ¿Sabes? O sea Tal del Nápoles Es tipo Como al final Tampoco es una selección Que tenga mucho Pero al final Como el partido Empieza a 0-0 ¿Sabes? Al final Tienes que demostrar Las cosas Mira ayer Italia Por ejemplo Que os comenté El partido ¿Sabes? Por la cara No ganas las cosas O sea Tienes que meter uno Más que tu rival Básicamente Que lo tenga más fácil Porque tenga Más jugadores De todo lo que tú quieras Pero que ¿Sabes? Pero vamos En teoría Sobre el papel Pero hombre Traes esa Era que os digo Las matemáticas Están ahí Es la única selección Que no ha recibido un gol La única selección Que ha ganado todos los partidos Pero hombre A ver Si no es favorito Hoy de España Encima Con todo lo que es En plan rollo De jugadores que tiene Con diferencias de georgia Y tal Pues ya me contaréis Cuando va a ser favorita Si veis En plan rollo Si veis O si veis En plan música de fondo Es que son las fiestas de aquí Y pasan todas las peñas Con todos los borrachos Y todo esto Pues metiendo lo que sería Ruido Básicamente Porque esto es No sé si en otro lado Será así Pero básicamente Aquí en España Es tradición hacer eso Básicamente Que diréis ¿Y para qué vale? Pues básicamente Dame un segundillo Voy a cerrar la ventana Nada Y eso básicamente Lo hacen Pues ya os digo Para levantar a la gente Esas son las fiestas de aquí No sé cómo serán En otros lados Pero vamos O la tradición En otros sitios Pero vamos Aquí lo que hacen las peñas Es básicamente Levantar a la gente Básicamente Para que tal También el desfile No Son las peñas Básicamente Que literalmente Van tocando ahí Lo que sería Yo que sé O sea Van metiendo ruido Para que la gente Que ayer salió de fiesta Básicamente Pues que está Que bueno Yo creo que Son las 2 de la tarde Con esta fiesta Que te metas para el cuerpo Yo creo que está despierto Pero bueno Lo que hace es Básicamente Levantar a la gente O para que Se vaya a través A las fiestas O al bar O lo que sea Ya sabes Este fin de semana Van a ir metiendo Ruido Y ya está Básicamente Así que Nada Es lo que hay No sé cómo será Un juego con la fiesta En otros lados Básicamente En las zonas de España En otros países Pero aquí Básicamente Por lo menos Donde vivo yo Básicamente Es tradición En Madrid Por lo menos Es así O sea O sea Del barrio que sea Es Básicamente Tradición Que Hagan eso Básicamente Para levantar a la gente Y ya está Y es durante el fin de semana Y es lo que hay Pero bueno Como digo chicos Así que nada Pero bueno Vamos viendo Nos ponemos ahí Lo que sería La princesita Y vamos viendo En un rato Pues cuando pasen Y dejen de hacerle gilipollas Básicamente Pues Vuelvo a abrir la ventana Porque si no Ya sabéis Que ya de por sí Me muero de calor Pues imaginais Con la ventana cerrada Ya me da ahí El chingo Básicamente Así que Así que es lo que hay Pero bueno Vamos viendo Vamos aquí Luego sería la panera de Dunder Bien Este tío De uno por ahí Bueno Vamos aquí El príncipe oscuro Y a ver qué tal Aquí no hacen eso Bueno Pero depende Básicamente Ya veo que aquí Por lo menos en Madrid Es típico Básicamente Pero bueno Esto depende De las costumbres De donde seáis Sabéis Y demás Pero bueno Aquí es típico Y es lo que hay Pero bueno Vamos a irme a caballero Vale Otro que no viene Con el gigante noble Como he visto Hace uno Un par de partidas Que no venía Lo que sería Con el gigante noble Y vamos viendo Al final Vamos a ganar Lo que sería Dos partidas Tiene toda la pinta Hemos perdido Las dos primeras Que no son De ser la habitual Y ganamos Con las dos últimas Que esto suele ser Realmente En guerra de clara Vamos a hacer realista La gran mayoría De las veces Solo ganar dos Y perder dos O sea lo que viene siendo Un 50% Pero bueno Andalucía A ver Andalucía A lo mejor tenéis Otras traducciones O sea Otras tradiciones Otras tradiciones Básicamente Pero bueno Depende Ya os digo Ya os digo Aquí en Madrid Si Por lo menos Hasta donde yo sé Pero bueno Esto es como digo Depende Ya os digo Pero bueno Lo he dicho chicos Conseguimos aquí La victoria Y nos conseguimos ahí El cofrecito Así que nada Pero bueno Lo he dicho chicos Vamos a cambiarnos aquí Lo que sería el titulito Nos quitamos los de guerra De clanes Y nos vamos a poner ahí Lo del viaje De la reina duende Con el objetivo De hoy es meternos Entre mi copa A ver Vamos a ver Si somos ambaces Como digo chicos Pero bueno Cambiamos de momento El titulito Ahí lo que sería Por youtube Y por twitch Y todo esto Así que dame un segundillo Ya me voy a poner por aquí Que jugamos a Viaje De De la reina De la reina duende Vale Viaje de la reina duende Cambio el titulo Por youtube Da un segundillo Que lo voy a cambiar Por twitch Vale Y lo tengo que cambiar También por kit Que como siempre lo digo Haciendo directo Por todas las plataformas Básicamente A ver Un segundillo Que lo cambio por kit Vale Vamos a Viaje De La Reina Duende Vale Bueno Cambio lo que sería Ahí el título Por todos los lados Un segundillo Que vuelvo a abrir la ventana Para Sabes Que no me de un chungo Que no descartemos Que dentro de Nada De dos horas Al vacil Vuelva a dar la anorima Básicamente Pero bueno Es lo que hay Porque esto es así Osea pasan varias veces Hasta que se vuelven a ir A beber Básicamente A la feria Ya os digo Y ya está Que esto es lo que hay Ya sabéis que los adultos Es lo que hacen No sabéis que se siguen Comportando como niños pequeños Pero de las excusas De que están borrachos Pero se siguen Comportando igual Pero bueno Vamos viendo Así que nada Lo dicho chicos Cogemos aquí Lo que serían Las cartas comunes Más en que antes Hablamos ahí Lo que serían De donde Ya sabéis que bueno Pues ya tengo Todas las cartas del juego Pero no tenemos Tras al máximo Como bien sabéis Pero bueno Vamos a meter por ahí Lo que serían Las cartas aquí De los comunes De elite Que les hacía falta Ya a ver Vamos a coger aquí El barril de donde Lo metemos ahí Lo que serían Nivel 15 Que ahora miramos Las cartas que tenemos De nivel 15 Pero lo que quiero ver es Lo quiero poner Por Poner no Arena por elixir No podemos poner Por evoluciones A meter las actualizaciones En los juegos Que flipas De N-Clash Royale Y no puedo poner Por evoluciones Osea Se ha podido poner Por evoluciones Si es por nivel Por no sé qué Aquí Evolución Vale Lo podemos poner Por evolución Y aquí lo podemos poner Por Bueno Por calidad Lo vamos a poner Que da igual Vale Tenemos aquí Que nos pone Los fragmentitos Y las historias Vale Y de las Cartas que hay De nivel 15 O que podemos meter En nivel 15 Eh A ver Tengo ahí El Zap Eh Gente noble También me molaría El mago El mago Lo tenemos De nivel 15 Podemos aquí La cesta Es que no sé En la carta de nivel 15 Yo creo que a lo mejor Meter un gigante noble Por aquello De que ya tenemos La evolución Y conseguirlo De nivel 15 Porque nos puede venir bien Yo creo que sería Una posibilidad Porque el mortero No me gusta Y aquí irá Hacernos con winner Y cosillas Así que yo creo que Básicamente vamos a ir Por el gigante noble Y aquí Lo vamos a hacer Y nos vamos a quitar Los de la evolución Y lo vamos a poner Por calidad Vale Pues lo dicho chicos Nada Pues lo que vamos a hacer ahora Es Nos jugamos aquí Lo que sería Los comodines de elite Y se lo vamos a dar Al gigante noble A ver si lo encontramos Por aquí Vale Son todas las cartas Que tenemos ahí Que no le podemos dar Al gigante noble ¿Dónde está? Tengo que haber pasado Con el gigante noble Tigo ¿Por qué no? O sea Estoy viejo Y no lo veo Se me apira O sea A ver A ver si vamos a tener El gigante noble De nivel 15 Se me apira A mi la cabeza Pero yo creo que no Tenemos de nivel 14 Formación Añadimos cartas Vale Pues añadimos las cartas Directamente de aquí Que no sé por qué No me sale lo otro Básicamente Pero bueno Vamos a poner por aquí Las cartas Básicamente Como siempre os digo Lo que sería No las podemos poner por nivel ¿No? O sea Las podemos poner por nivel aquí Básicamente Del menor al mayor Del menor voy a ver Las cartas que tenemos Del menor nivel Básicamente Que son las cartas nuevas Básicamente Y como digo Antes tenía todas las comunes Al 14 Ahora no Porque tenemos ahí Lo que sería La torre del bebé dragón Tenemos todas las especiales Ahora no Porque tenemos lo que sería esta Tenemos todas las épicas De nivel 14 Pero ahora Entre esta y esta Por nada Y luego las legendarias Pues ya veis aquí Los niveles que tenemos Que ya hemos tenido Bastantes ahí a nivel 13 Pero bueno Falta por ahí Lo que sería La nueva carta Pero vamos Antes tenemos todas las legendarias A nivel 13 Que no está mal Pero bueno Se las ponemos aquí Lo que sería por nivel De mayor a menor Pues ya veis que tenemos 4 8 12 16 20 21 Cartas Como tal Sería Lo que vienen siendo De nivel 15 Que también nos falta Una barbaridad Como podéis ver Como son 114 Vamos a decir Que tendríamos A lo mejor Un quinto O una cosa así O una cosa así Por el estilo Que nos queda Una barbaridad Con todas las evoluciones Y todo el rollo Pues imagina Pero bueno Vamos a dejar aquí Lo que sería Por calidad Y nada Y lo dicho Vamos viendo A ver Nada Vamos a continuar Lo vamos a dar ahí A los de viaje De la rena duende Pero vamos Como podéis ver Nos queda mucho Trabajo de subir niveles Y demás Pero vamos Yo creo Vamos bien Pero bueno Vamos viendo A ver Ven ahí Este Con lo que vienen siendo Con los bravos de elite Imagino que este va a venir Con estilo de baraja Counter De De la del gigante noble Que tú puedes O sea De la del duende gigante Tú puedes elegir En plan El rollo Ir con Maraja En plan El rollo De duende gigante Con el duende Demonedor El rollo Que hacemos ya Del meta O puedes elegir Ir con counter Y usted ha elegido Ir con counter Que veremos A ver que tal Que tal le sale Al final De la que utilo Siempre Ir con counter Te la juegas O sea Al final Es como No ponte El dragon infernal O ponte Tal Ya Pero claro Va a empezar El dragon infernal El duende gigante O sea Que al final Los counter Sobre el papel Está muy bien ¿Sabes? Pero claro Ya os digo Que esto al final No es tan fácil De no Ponte esto No ponte Este otro Es que es Complicado Básicamente Hay que ver Cuantas veces Por probabilidad Vas a tener La opción De que un dragon De que te da El duende gigante No es un duende Carga menos habilidad Que es como Muchas cosas De momento ya os digo Que bueno Vamos bien En lo que sería Con lo que sería Con nuestra baraja Ya os digo Subimos el viernes En lo que sería A esta arena Y nos hemos hecho En dos días 500 copas No está mal Es la mitad De la arena Con un poco de suerte A ver si Antes de que quiten Lo que sería El evento este Que a lo mejor Lo quitamos a mañana Con la nueva temporada Pero habrá que ver O sea Espero llegar A lo que sería Las termin copas Si no pues nada O sea Si no hemos llegado Pues no hemos llegado O sea Al final Esto es la que os digo Siempre O sea Otra cosa No se puede hacer Pero vamos Yo creo que Pichamos bastante Todos los días Y jugamos bastante Todos los días Como para llegar Pero bueno Por ahora Sabes que Como digo siempre Está claro Que nos facilitaría La vida Pues como siempre Lo digo Meter pasta al juego Y está claro Que estar jugando Con un duende Demolador Por ejemplo En vez de nivel 11 De nivel 13 O sea No vendría mejor El duende Este de la máquina O si Por lo que sea Que no sea el caso Se pudiera implementar En la baraja Y demás Pues básicamente Pues nos interesaría Tenerlo de nivel 13 O de nivel 11 O de nivel 14 Y esto Es lo que hay Así que bueno Pero bueno Nos quedan aquí Básicamente la habilidad Nos quedamos ahí Los duendes Por otro lado Que no nos lien ahí Una vez que flipas En la torre del rey Y vamos viendo Yo cuanto más pequeño Se vaya haciendo El torre del juego Mejor Lo más fácil Para defenderme Y eso es que Sobre todo Lo que sufrimos Lo que sería En este ejercicio O sea Al final Pero bueno Entra aquí el Escribo el juego A ver Entra aquí el duende gigante Pensamos que sobre todo En el lanzacales productividad El duende demoledor Que se ponga A demoler cosas Vamos a ver Entra aquí el duende eléctrico Entra aquí el duende demoledor Y vamos viendo El duende de fuego A ver A ver A ver A ver Vamos a quitarnos ahí Corriendo Lo que sería El fuga fuga Vale A ver Tenemos aquí El duende forfudo El duende eléctrico El duende de fuego El duende demoledor Que es muy importante Sobre todo Estar tirando Todos raros El duende demoledor Y el duende gigante Juntos Básicamente Están todos raros En la depresión Que él tenga que estar defendiéndose Y no tenga Están atacando Y no tenga Espacio para atacar Que es lo que buscamos Entra aquí el duende demoledor Por ahí A ver Espíritu de fuego Espíritu eléctrico Tenemos aquí Las flechas Para meterle daño Y Habla de forfudo Esta postia muda Y defenderse Un poquito Un duende demoledor De la que podamos Nos quedamos el duende gigante Por aquí Un duende por aquí Espíritu el fuego Por aquí Espíritu eléctrico Por aquí Otro duende demoledor Al final no sé Ni cómo se ha descendido De mi duende gigante Vale Vamos aquí En nuestra zona Y presiona El tío Una tontería Vamos aquí La flecha Un duende demoledor Un duende demoledor Por aquí Nada Con el caballero Por aquí Pero vamos Me da a mí Que Están poste en la torre Fina Ahí en un momento Un duende demoledor Se lo come Y le vamos a poder ganar ¿No? En esta caso En este momento Tenemos aquí La flecha Y le ganamos Vale Muy al límite Pero conseguimos ganar Tenemos que hacer No se hace el lío Ahí con los borbodelos Y con la tontería Pero bueno Le hemos ganado Al límite Pero le hemos conseguido ganar No creo que esto Va a ser fácil O sea Está claro que Pero todo Muchas veces Nos entrenamos Cuanta gente Que nos supera Incluso El nivel de cartas Y historias Básicamente Porque este No tener el duende demoledor Pero bueno Ya no tener el duende demoledor Pues a ver Yo he dado cuenta Que no tengo todo Al máximo ¿Sabéis? Así que No Le invitamos Que tiene 9000 copas Que ¿Sabes? Casi nada Aquí el tío Que nos hemos enfrentado Y mira Nos ha tocado el duende demoledor Que nos viene bien Nos dan aquí Lo que se llama maestría Que esto Pues bueno Son monedas Que es lo que digo Todo suma O sea Todas esas monedas En definitiva Es que necesitamos cosas De todo O sea Esa duende O sea Como tienes de élite Monedas Cartas O sea Todo no viene bien Básicamente Todo suma Y nos lleva A ir avanzando Pero bueno O bueno Y hemos conseguido Aquí la mitad De uno Siguiente Evo Va a ser el duende gigante Y la del taladro Y la del taladro O sea El Y la del taladro Te refieres a la excavadora Imagino Es que el taladro Es que va al rey minero Y hay varias cosas Que van con taladro Lo que van a hacer En el gigante duende Es que va a tener Una borra amarilla Como el demoledor Y cuando llega A ella A un 50 de la vida Suelta cada segundo Un duende con cuchillo Y ya está Bueno pues Eso suma Ya sabéis Pero bueno Ya sabéis que esto Es como digo siempre O sea Al final Pues bueno Vamos metiendo ahí Lo que serían Las evoluciones En base a lo que le da la gana O sea No vamos a cañar Pero bueno Pues el lunes gigante Me imagino que será Como han visto Que vende tanto Lo del tema De los duendes Pues van a intentar Darle como Como tal Vidilla A lo que serían Las nuevas barajas Básicamente Que se han ido haciendo Pero bueno Sin más Como digo chicos Pero bueno Veremos Pero vamos a ver Como siempre os digo Lo de las evoluciones Y todo esto Es una cosa O sea Al final van a hacer Lo que den más pasta Y habrán visto Que a lo mejor Han metido mucho rollo Con el tema De los duendes Con el duende gigante El duende demoledor Todo esto Y que la gente Va a querer jugar Con barajas de duendes Y una manera De a lo mejor De poder jugar con ellos Es meter la evolución Del duendes gigante Que tampoco Es que sea Una de las cartas Más chetas De la historia Entonces me imagino Que por eso Esa evolución Y no una evolución De otra carta Básicamente Pero bueno Como las evoluciones Las meten En base a lo que Le da la gana Y como siempre os digo En base a lo que Le da más pasta Pues Eso es lo que es Pero bueno Viendo Vamos aquí Vamos aquí La jona De porfudo Y explote El juego Para ahí Vale Vamos aquí Caballero Esto por ejemplo De las nuevas cartas Que te ganan Y lo que sería El tema De lo de la barra Es otra Otra cosa Másicamente Y la jona Está rotísima Ya veremos Básicamente Cuando la metan Y la veremos Básicamente Y la veamos Pues ya veremos Si está rota O no está rota Básicamente Pero bueno Desde luego Ya sabéis Como va el rollo O sea Sabéis que las evoluciones Vamos a ver Lo hacen para que la gente Pague por ellas Así que normalmente Pues suelen estar bien La verdad Pero bueno Pues cuanto mejor estén Pues más gente Básicamente Habrá que Que se compren El pase de batalla Por tener la evolución Y ya está O sea Al final Yo como siempre os digo Lo que debería andar Sería directamente Llegar y Poner una oferta Para pagar por ganar ¿Sabes? O sea Porque realmente es así O sea En plan Pagas Yo que sé 50 pavos al mes Y te llevan las partidas Por la cara ¿Sabes? O sea Porque es que realmente es así O sea Es que no sé O sea Yo sinceramente No se deberán de esconder Deberán de poner ya Algo así de ese estilo Y ya está Pues está claro Que nos jugamos de igual a igual O sea Es un pent to win Y ya que pongan ahí Pues como digo siempre Que pues no son inteligentes Pero podrían llegar Es decir Venga A 50 pavos Y te pasamos de arena Una arena a dos Otros 50 Y te pasamos de arena Dos arena a tres Un ejemplo No así Pero que vamos Que me refiero Que vamos ¿Sabes? Que Que podía añadir directamente Ir a por la pasta Y ya está Que la gente ni jugara ¿Sabes? Pero bueno Esperamos Vamos a tener aquí El lunes gigante ¿Vale? Vamos a tener aquí Vamos a tener aquí Aquí se prende bastante Para la madre bruja Pues el problema El problema que tenemos Es que la madre bruja Claro No tenemos la bola de fuego Y no me bajamos Para matarla ¿Sabes? No la podemos matar Tan cómodamente Como hacemos el ladder Que el ladder Le damos ¡Bum! Volace el fuego Vale A tomar por culo De la madre bruja ¿Sabes? Y eso es súper cómodo Pero claro Esa comodidad No la tenemos aquí Encima con todos los lunes Que tenemos Pues imaginais la cantidad De porcos que salen Así que nada Pero bueno Otra victoria Que no está nada mal Y vamos viendo Como digo chicos Aquí ya sabes que Carta Vamos a ganar de la nueva Porque Nos hace falta Básicamente Así que lo siento Por el chaval Pero que pida De otra De las Otras 80.000 millones Básicamente Que tenemos a nivel 15 ¿Sabes? O sea Vamos a nivel 15 O a nivel 14 Pero bueno A ver Vamos a ir a poner el dunde Vamos a ir a un flecha Dunde demoledor De la que podemos Que tiran Nuestro Dunde gigante A ver Dunde gigante Esto es lo malo Que al final Que mete primero El ataque Suele ser El que gane En este caso De no nos ha metido En el ataque Encima Te ha conseguido Defender mejor Que nosotros Porque ha cogido Y nos ha tirado Por ahí Lo que sería La cola del fursudo Por lo tanto Vamos viendo Estamos aquí La cola del fursudo Por ahí Vale ¿Cuándo ya De De Vamos a poner Nos está Ahí metiendo Ataque Básicamente No podemos No podemos Defendernos Aquí nos ha pillado Con mala rotación Ya ha atacado Ha atacado Ha atacado Y no hemos podido Salir de esa dinámica De ataque Pero sin más Tenemos bastante daño A la torre del rey También Y vamos a flipar Estamos en la cola del fursudo Vale Vamos a poner Aquí Las vanes de donde Nos vamos a hacer Aquí el espíritu de fuego Espíritu eléctrico Vamos a seguir cargando Ahí Lo que sería Un ataque en condiciones No lo voy a atacar Yo Vamos a ir Donde Siente Con el duende Demoledor A ver Porque él Tiene ahí Ya Su defensa Va a defender Me está pillando Pero vamos Para contrapie Completamente Se ha llevado Ahí lo que sería Otra torre Así que Nada Veremos de ganar Varias seguidas Y debemos ganar Todas Pero Me jode Pero bueno Tiene 2 borras amarillas 66 Y otra 33 Cuando la jabotera Llega a 66 La jabotera Se mueve Hacia otro lado Siendo que Si lo de duendes Igual que hace 36 Va Hacia otro lado Bueno Pues ya veremos Ya os digo Que hasta no Jugamos con ella O contra ella Mejor dicho Que con ella Un poquito Básicamente Imagino Pero Bueno Hasta que no lo veamos Pues no puedo decir Pero bueno Siendo evolución Básicamente Es carta de pago Pues ya sabéis Como va a ir Al rollo Pero bueno Tenemos ahí Lo que sería Un duende gigante Y nos tenemos El duende de milero Tenemos ahí Lo que sería Ya el pack Y le atacamos Nos tenemos aquí En frente de fuego Pito eléctrico Si no viene Con el duende Este Que lo tiene De nivel 10 Yo lo tengo De nivel 9 Pero bueno Puedo haber conseguido Las cartas Perfectamente Los cofres O sea Tampoco es que Te venga ahí Con un duende De nivel 500 mil millones ¿Sabéis? Pero bueno Hay gente Como que no lo creáis Básicamente En los cofres Les toca legendaria ¿Sabéis? Y como frecuencia De la que me toca Nadie No es nada Pero bueno No es gigante No sé Vamos a salir Demoledor Sigue el juego Vamos viendo A ver Vamos a ir A ver Vamos a ir a reventar La torre El lado no viene Con el duende Desde atrás Que nosotros Tenemos que seguir A nuestro espíritu eléctrico Por aquí Y a seguir atacando Por el otro lado Y a seguir presionando Por el otro lado Vamos a tener aquí El duende Demoledor Y nosotros por aquí Que es como en plan Tú te tienes que defender No tienes que atacar Básicamente Que tú me quieres atacar Pues atácame Ya vemos Luego ya ¿Sabes? Cuando te reviente La otra torre Puede decir Que me reventaste La torre de la derecha ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ir por aquí Tengo un juego aquí Tengo un juego aquí Tengo un juego eléctrico A ver Esta es su torre La otra Que básicamente Ya lo estoy viendo Que se ha quedado ahí A doscientos cepitos de vida Voy a meter aquí El duende demoledor Y me va a meter al duende De donde Eso va a tener Más ahí Lo que sería la habilidad Maldía de duende Vale Y piedra de la torre Vale Si mal Nosotros conseguimos Tierra de la escuela Por su Por lo tanto También tenemos Defensa De cara A la torre Y bueno Me llero por aquí Y bueno De donde De donde Bueno Bueno Conseguimos ahí Lo que sería La victoria Y nada Muy bien jugado Como digo chicos Así que nada Otra que ganamos Que ya sabéis que Por ganar Te da más copas Que por perder O sea Al final Por perder O sea Aquí me voy a saber Me refiero Que por perder Pierdes 12 Y por ganar Ganas 31 O sea No es Pierdes 30 Y ganas 30 O sea Que me refiero Que al final Aunque ganes una Peras una Siempre vas a ir para arriba O sea De lo que Me refiero Pero bueno Vamos viendo Como digo chicos Nada Continuamos A ver si nos plantamos En el 1600 Que ya sabéis Que esto Sería un 60% De la arena Así que Vamos viendo Pero poco a poco La tontería Vamos para arriba Y nos vamos acercando A ver si sobre todo Hay un premio Que nos dan Bueno Un premio Una de las cosas Que te dan Que nos dan Un montonazo De cartas Del bebé duende Que yo creo Que con eso Ya nos llevaría A conseguir Del bebé duende Nivel 14 Otra carta Más del 14 Pero creo que Nos la gana En los mundos De siempre Entonces Ahora lo miramos Pero bueno Tengo un premio Eléctrico Tenemos ahí Lo que sería La jola De fortuit Y vamos viendo Que ahora no vuelve A tirar el duende Nosotros A lo nuestro O sea Nosotros Nos dicen Para que Bueno Nosotros Vamos a seguir Con nuestro ataque Y ya está Cuando estés En los mundos 4 Te quitan 30 Y suman 30 Ah pero ya es que ahí Te da igual O sea Entre comillas Ya al final No hay más recompensas Ya no hay más cosas O sea que al final Como pueden quitar Lo que quieran O sea Al final no es Como si fuera En la del normal No sé que A lo mejor mañana Vayan a meter más arena Básicamente Pero bueno Aquí nada Nos ha venido Con todo el ataque ¿No? Entonces nos ha puesto Lo de buena suerte De te vas a cagar Que te voy con un ataque Y lo vas a flipar ¿No? Esto por aquí A ver Ha sido increíble O sea que nos reventen Las dos torres Como nos ha reventado Pero bueno Un minuto y pico Este tío es muy loco De meter Unos pedazos De ataques Que veremos A ver Vamos a ir Por aquí Vamos a ir Que lo debo Lo debo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me da a mí que nos gana, ¿no? No creo. Por lo tanto es que se ha llevado las dos torres de primera, que es que ha sido increíble, la verdad. Ha sido increíble, la verdad, chicos. Nos ha metido ahí muchísimo daño. Había dado un ataque y yo no sé cómo nos ha pillado. Pero literalmente ha reventado las dos torres a la vez. Esto es increíble. No, es mentira. Te quitan suma 15 y te quitan 15. Bueno, da igual. Si es que ya una vez que llega lo que sería a la arena 4, es la que os digo. Si es que te da igual. Si es que no hay más para arriba. O sea, sí, categoría de qué tal. No sé. O sea, ya al final no es como en esto. Básicamente que te van dando premios y demás. Yo os digo, sobre todo este premio es el que quiero conseguir. 2.950. Son las copas que está bastante bien. Y luego, a ver, llegar al nivel este. O bueno, pues si nos dan aquí lo sería por llegar a las 3.400 y nos dan ahí el emoticono. Pues mira. Pero si no, ya sabéis que yo a mí, dame carta, dame cosas. A mí los emoticones ya sabéis que me dan exactamente igual. Básicamente que es más el ruido de, mira, ha llegado esta arena. Si tenéis ahí el emoticono y la tontería. Pero no. A ver. Vamos a hacer el duende por ahí gigante con el duende de monedor. Vale. Vamos a quitar el duende de duende. Vale. Vamos a hacer aquí el espíritu de fuego. Vamos a tener el espíritu eléctrico. Y vamos junto de ahí lo que sería la torre de la derecha. En fin la conseguimos reventar que no me he defendido con nada, ¿no? Por el otro lado. Increíble, ¿no? Quiere decir que me consigue reventar la torre. Bueno. Tiene otro ataque, pero es increíble que solo él con un ataque nos consiga reventar. Y yo voy a necesitar varios. Tiene un ataque prácticamente igual. Me voy a tirar la jaula del forzudo. Que esto es lo que digo. Esto es timing. Que tenga él. Cuando yo meto el ataque en la jaula del forzudo y yo no tenga lo mismo. Pues esto yo creo que es muy timing este. Ese es el detallito. Le está dando la partida a él. Que yo cuando ataco... Tiene la jaula del forzudo y cuando me ataca a él yo no. Es cuestión de rotación. Qué mal. O sea... Y eso nos supone una diferencia de vida y de daño en la partida increíble. Nos supone también ir con el tiempo en contra y muchas cosas. Ya os digo, chicos. Pero bueno. Espíritu el fuego, espíritu eléctrico, pero aún. Mira cómo nos han puesto la torre de la derecha. Vale, el forzudo. Caballero. Espíritu el fuego, espíritu eléctrico por aquí por el lado de la derecha. Vale. Tiene aquí la jaula del forzudo y yo qué sé. Vamos a meter aquí... Es que a ver por dónde metemos el ataque. Lo voy a meter en el ataque a la torre que tenemos ahí más... Como más vida. Y a la otra, que si no la podemos quitar con los espíritus. Y una buena cosilla así. No tenemos mal daiming, chicos. Sobre todo, yo creo que ha sido muy clave los primeros ataques. Que él tuviera la jaula del forzudo y yo no la tuviera. O sea, a partir de ahí se nos ha liado bastante, chicos. Pero bueno. Vamos viendo. Vamos por aquí, cartita. Y para adelante. Pero bueno. En otras par de partidas hay un poquito postas. Pero bueno. Ya nos vamos a ganar todas, ¿sabéis? Pero nada. Aquí sobre todo ha sido timing. Sobre todo cuando ha atacado yo. Pues bueno. Pues si ellos tienen la jaula del forzudo y luego yo no la tengo ahí a favor. Pues... Esto va a generar una ventaja que flipa. Aquí los dundes. Nos vemos en el dundes de monedos. Nos vamos a querer espíritu el fuego. Él nos vacila, ¿ah? Como, ¿sabes? Como muy bien, ¿sabes? Te quiero, ¿sabes? Porque yo me da ahí el espíritu. El dundes de monedos. Ahí lo creo que él ha empezado a ir atacando. Esto es un problema para nosotros. Yo tengo eléctrico por ahí. Yo tengo el fuego por ahí. En este caso, bueno. Tenemos la jaula del forzudo y nos vamos a poder salir mejor. Pero ya nace a empezar atacando él. Entonces podemos salir de la dinámica de no se ataca él. Pero bueno. Como por ejemplo el dundes de monedos no ha ido para adelante. O sea, sale dañada la torre. Él nos tira ahí la jaula del forzudo que lo que hay que hacer es esperar. Vamos a tirar el dundes gigante pero hay que esperar ahí a que desaparezca. Sobre todo para el dundes gigante cuando vaya a lo que será en su territorio. No vaya ahí al medio. Y no se va a ir la dañada de las dos torres. Sino de una. Vale. Dundes gigante. Espíritu eléctrico y espíritu de fuego. Y con la tontería estamos ahí. Pum, 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 pum. Y le vamos metiendo daño que ya se ha empezado a dar cuenta. Por ejemplo, nos ha cerrado ahí el fuga-fuga. Y ya se ha empezado a dar cuenta de que ojito por ahí. Bueno, tú estás por aquí. El dundes demoledor se te escapa. Valdía de unos por aquí. Y si te escapa el dundes demoledor que te va a hacer otro poquito más de daño. Nadie se está dando cuenta de decir, hostias. Que me está dando por un lado, me está dando por el otro. Me está rascando daño y no me mola. Uno por ahí bien jugado. No te fíes de la deportividad de un brasileño. O sea, porque eso no existe. No son racistas, pero porque son negros. Si hubieran sido blancos, serían racistas tú. O sea, básicamente. Pero así lo digo. Pero bueno. Así que nada. Jola del forzudo. Y vamos viendo. Un demonedor. Y flecha se me quedaba. Vale. Él no se ha jodido. Ya no podemos tirar el espíritu de juego y el espíritu eléctrico. Por lo menos en la torre de la derecha hay que tirarlo por el lado de... Que no nos ataque. No es por ahí voy a comer. Pues tranquilo que cuando vuelva seguiremos aquí. Básicamente. Pues yo digo que no me van a mover de aquí. O sea, a Clash Royale le queda bastante. Pero vamos. De todas formas, después de Clash Royale vamos a jugar Brawl Stars, Spudbuster. Vamos a estar jugando hasta la 5 y cuarto. Y van a las 5 y cuarto. Pues ya sabes que preparo el evento de lo del partido de... De lo de... De hoy de la Eurocopa. Y luego después de que termine ese partido pues haré la pausa para cenar. Si es que no hay programa o tal. Pero vamos. Que hoy es un día de estos de... ¿Sabes? Que son las 2 de la tarde. Oye, a lo mejor no terminamos hasta las 11 de la noche. ¿Sabes? Para que os saquéis una idea. O sea que... Te da tiempo a comer, hacer hambre para la merienda y para la cena. ¿Sabes? Pero bueno. A ver. Vamos viendo. Están seguidas con las del porcibo y los mexicanos de fuera. Conseguimos reventar ahí lo que sirve de la torre y es muy bien jugado. Como digo chicos. Pero bueno. Es que no hay que bien jugado y tal. Yo lo tengo mucho. Pero no. No me sigo. Mira ya aquí... Nicola... Bo... Covid. Hola. ¿Tú hablas inglés? No. O sea, no me lo apuesta así. O sea, vamos. El stream es en español. Hablar, hablo inglés. No soy bilingüe. Pero vamos. Que el que quiera voy a salir. O sea, lo pone clarito. ¿No? Que el stream es en español. ¿Sabes que... Si te metes en un streaming. Que pone... Que se está comentando en español. Magia. Lo están comentando en español. Será de verdad. No lo ponen... Oye... Comentado en español y lo están comentando en chino. Esto no es así. ¿Sabes? Pero bueno. Es lo que hay. Se pone... ¿Tú eres español? Ah, entonces... Adiós. O nada. Que se lo vio. Vamos aquí en la flecha. Y vamos viendo. Camallero. Camallero. Escuto escudo. Escuto eléctrico. Primero con el luna gigante. Por ahí de otro lado. Pues para tocarnos las naves. Es un poquito. Con el forfudo. Nos tenemos aquí la panel del bundle. Que lo hemos parecido de ahí. A una defensa que tenemos aquí por ahí de otro lado. Que lo vamos a pillar de contrapie completamente. El siguiente me ha hecho la... La de esta. La... La panilla del bundle. La verdad. Pero bueno. La panilla del bundle. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, vamos viendo, como digo, esperamos, nos van dando cosillas, vamos conseguiendo cosillas que al final a la de siempre, pero bueno, a ver, vamos a hacer aquí el espíritu de fuego para empezar, y duendes gigantes de una panera de duendes que este no es lo mejor, pero bueno, tenemos que defendernos por ahí por el lado de la izquierda, no, no tenía las cartas muy allá. Espíritu de fuego y espíritu eléctrico. Vamos a hacer aquí la joven del forciudo. No, me tengo que tirar aquí el lón de desmoledores y no me queda otro, ¿no? Vamos a ir por ahí, vamos viendo. No, 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 no. Bueno, le dices todo el fuego no se ha explotado. Vamos a la torre, esto es muy importante, el timing ¿eh? Y es que, cuando no tienes el timing, tú no tienes el timing. Pero bueno, voy a forzarle ahora el ataque por el otro lado. A ver, que tal. Dónde es gigante, y donde hay demonedor. Me pongo el electro de espíritu de fuego Explosión, vale Flecha Está en poner una torre, madre Madre mía, una torre Y la hacemos ahora un 2x1, pero vamos, que, ¿sabes? Nos da igual, nada, muy mal, chicos Ya habéis visto que hay una torre por delante, ¿no? Prácticamente, toda la partida Pero bueno Es lo que hay Pero bueno, bajamos ahí a lo que sería A 2.500 Pero bueno Espíritu de fuego, espíritu eléctrico Aquí atacamos, vale Está conseguido con los duendes del cuchito Que al final costan 2, para darse lo que serían Los espíritus, pero al final son de intercambio No son más igual El duendes demoledor, pues ya sabéis que hay a demoler, ¿no? Vale, solo lo he hecho por aquí Lo he hecho por ahí Entonces jugajuga Y el duendes demoledor, pues no va a poner ahí la torre final Donde gigante Donde gigante En la que podamos En la que podamos tenemos que tirar la habilidad ¿Quién nos va a tirar la habilidad también? Bueno, la hemos tirado Me gustaría tener que tener una bandida de duendes Para tirar la habilidad Pero bueno, salga de esforzudo La barquilla se queda por ahí Y ando por culo Necesito el ataque Donde del demoledor Comienza a dejar de la bandida Que se ríe Y la verdad que ha sido cagadita Mira que me le he tirado al caballero Ahí ha sido cagadita Chicos, se sabe Se ha descensado Pero bueno Vamos a ver la gran deportividad que hay en este juego Ya sabemos que Que esto es así Esto es Clash Royale Que yo no me reiría tanto Porque no sería la primera vez Que se ha dejado un tontito de este Ya sabe lo que le pasa Así que vamos viendo El que ría Que desde luego lo tiene muy a su favor Pero lo veremos Se ve ahí lo insuliable Tiene complejo de perdedor Y tiene que disfrutar de la victoria Bueno, habrá tenido muchas, ¿no? Me imagino Pero bueno No consigue ganar, chicos Es lo que hay Bueno, se ha pillado muy mal Pero bueno A ver Me dan ahí lo que sería de la maestría Si no sabéis del duende gigante A ver Me dan aquí lo que sería Como tiene de estos De cartas épicas Que no viene muy bien para Para la nueva carta Para la maldición nuestra del duende Vale Ahora tenemos las dos A nivel de no Vale Esta ya está ahí Que básicamente nos quedaría en 5 Y la conseguiríamos como tal De nivel 11 Básicamente Que desde el momento Sería la carta épica Que tenemos de menos nivel Básicamente De las cartas que tenemos De menos nivel Que sería La maquina del duende Que la tenemos de nivel 10 Y esta Básicamente Todas las demás Las tenemos en niveles superiores Pero bueno Vamos viendo Jaulo Jaulo Jaula del forzudo por ahí Y nos viene ya con el forzudo No sé si es tener luna gigante Y el luna demoniador De primera O sea Es lo mejor Nos pone un mortero Por ahí El mortero debería ser facilito Bueno 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 El forzudo por ahí Hay que ir viendo Espirito de fuego Espirito de fuego Espirito eléctrico Para rotar rápido Y el tronco Vale Tengo que avanzar ahí Va de serio No creo que me dean Los duendes con lanzas Pues nada Tengo que dar un pasito Para que me diera con el tronco Pero bueno Dunde demoledor O sea Dunde gigante El dunde demoledor por detrás Vamos a ir la habilidad Aquí la jornada de forzudo El principito me lo como Pero bien comido Me estoy ganando un tío Me viene a jugar con un mortero Básicamente Aquí me ponéis Perdiendo no vas a poder ganar Ten cuidado que a lo mejor Con esa inteligencia que tienes Te dan el Nobel Básicamente Perdiendo no vas a poder ganar Es como Madre mía Gracias por tus grandes palabras Y consejos Gracias Pero bueno Se enchufa ahí bien Otra vez a ir a la torre Y vamos bien Chicos Pero no da Vamos a ganar Cerré ahí El asiático Ya sabéis Pero bueno La deportiva es el Clash Royale Ya os digo chicos Pero bueno Vamos viendo Llevamos una Hace un plan darnos en 2600 Y pum Vamos a cosas O sea Esto ha sido así Básicamente Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Menos mal que por las derrotas Tampoco nos quitan tantas copas Y al final Llevamos un par de derrotas Pero al final Hemos perdido unas 40 copas Prácticamente Miren Un lado del forzado Por ahí No Un lado del forzado No Una vez por suyo Nos tenemos aquí Espíritu electrico y el espíritu fuego Ya nos quiere cambiar y jugar por la otra torre Pues bueno Vamos a jugar por la misma torre Vamos a sacarle un de gigante Tiene aquí el demoledor A falta de las flechitas Vamos a sacarle el caballero Espíritu de fuego y espíritu eléctrico Vamos por delante El daño pero no crees que tampoco Muy por delante Un gigante Y donde el demoledor Vale Vamos a ir a poner donde Es por ser que tenga a lo mejor un poco Vamos a ir las flechas Para que podamos aquí tirarnos Otra jaula del forzudo Pero nada, ¿no? No, esto sigue revendiendo Vamos a ir viéndome, tengo que cambiar cosillas Por aquí la verdad, tío No está gustando nada la dinámica que llevamos aquí Estamos perdiendo ya demasiadas partidas Y hay que cambiar cosas O sea, no podemos seguir con la misma dinámica No sé, habrá que ver que llevaba este Pero hay que cambiarse cosas Me va a quitar uno de los espíritus Básicamente Y me va a poner ahí lo más seguro que... Que otras cosas Me va a poner por probar Me va a quitar uno de los espíritus Me va a quitar el espíritu eléctrico Me va a poner el duende Tengo que cueste 5 Habrá que ver Vamos a poner por aquí Vamos a ver qué tal Por tener lo que sería otro duende más, ¿sabes? Pero bueno, que eso nos hará cargar todavía más rápido Lo que sería la habilidad de los duendes Así que veremos Pero bueno, vamos a poner el duende por aquí Vamos el demoledor Este ya guarreando con un montado porco Vale Y un millonete Que tiene el duende demoledor de... De nivel 10 Que eso sí que es extraño Porque van a dar más que los millonetes lo tengan... Y este va a venir con content, ¿no? Vale Necesito reinfirmar ahí Que ya sabes que nos va a hacer bastante daño a lo que viene siendo Al... Al duende gigante Vamos a meter aquí... La pandemia de duendes que puede ser que tenga ahí... No, puede ser no Es que... Tiene... Tiene trombo Vale Aquí la máquina del duende Vale 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 Otro counter ahí también fuerte O sea que... Ojito Está bastante cheta ahí Tiene que estar a ver aquí bastante el duende Vale 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 Viene a la torre infernal... Este es de la forma que no me ha manejado muy conterrada la mía, ¿eh? O sea, este... Es más chorro que otra cosa Vale 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 Poner el forzudo, y no vuelven a meter daño, vale, dones gigante, los tenemos en dones Demoledor, porque no voy a enchufar con la torre final, que esto no es lo habitual, pero bueno, ahí ya tomamos a con su torre, vale, vendría de un dos por aquí Por el lanzarroca se está haciendo clave, está llena de la contra de una manera, con el que hemos flipado Compiamos, vale, rotamos muy rápido, me voy a quitar mejor la máquina del duende y me voy a poner el barril del duende, ¿sabes? De luego hay que variar cositas, porque esto lo digo siempre, o sea, no es normal, básicamente que esperamos tantas, así que hay que ir haciendo variaciones Y vamos viendo, me voy a quitar ahí, bueno, puede ser que me quite, me puedo quitar el caballo y me voy a poner el barril del duende Tenemos todavía, hay más duende Vale, y así tenemos también la evolución Vamos a ver qué tal con esto Aquí vamos, más duende ya prácticamente no me puedo poner, o sea, veremos A ver qué tal va Un gigante, demoledor Un gigante, demoledor Un gigante que nos va a dar ahí problemas con el duende, con el duende este de la máquina Con el duende de nivel 11, ¿sabes? Que ese es un nivel bastante alto Vamos a ponerle el duende aquí, un poco para meterle en problemas Vamos a ponerle el tronco Vamos a llenar del duende, vale Un duende por ahí Y tiramos ahí la habilidad Ya está Nos da ahí bastante daño Vale Vamos a hacer una razón de presión Sobre todo el rollo de estirar dos ratos la habilidad Y básicamente que tenga ahí problemas Vamos a ponerle el duende Poner el duende por ahí Bandilla de duende, venga Una mierda del hechizo este Que ahora no vamos a forzar el ataque por el tono A lo mejor me quito el duende este de la máquina Que no me está convenciendo mucho Y el barril a lo mejor sí que nos lo dejamos Pero bueno Tenemos aquí Un de la máquina Que no, no sé No está convenciendo demasiado Desde luego la baraja Los cambios desde luego A lo mejor no han sido Una baraja más lenta Que aunque básicamente utilicemos la habilidad más veces Va a ser una baraja bastante más lenta Así que no sé Así que no sé El barril a donde hay mucha gente Básicamente que viene con el Con el tronco Por lo tanto no me convenció De emoción Pero bueno Claro que el duende este no me mola O sea básicamente cosa 5 es muy caro Básicamente Y no da el rendimiento que debe de dar Así que nos lo vamos a quitar Y le vamos a poner aquí El espíritu eléctrico A ver si lo vemos El espíritu eléctrico creo que era Que era común, ¿no? Me parece que era Aquí que me lo he saltado Y el de los primeros Vale No sé que nos podemos quitar Vamos a ver con esto Básicamente Que ahora llevamos el barril de donde Con respecto a antes que llevamos el caballero A ver si Se varía en algo Vamos a quitar el jugador del posudo Y el duende gigante Al final tiene Lo que sería El duende demoledor Que lo tiene de O sea El duende de la magia No tiene de nivel 10 No debería ser un gran problema Vamos a tener el tronco El tronco yo creo que Si lo utilizan para una cosa Pero no van a tener para la otra O sea que hay que estar por aquí Vamos a tener el zap No lo habituado Que tengan ahí el zap Y el otro Bueno Un esfuerzo Y ahora ya tenemos el ataque Lo que tenemos que hacer Es tirar lo que sería Bueno Vamos a tener aquí la flecha Para que podamos aquí tirar El barril del duende Que tire lo que sería la habilidad Al final el tronco Y otra Le reventemos Ahora quiero barrer el duende Vale Vale Una en el forceto, venga, bombi, ¿no? Un gigante y hay que tirar en el que podamos el Dunde Demolidor. Vamos a volver a lo de los espíritus, lo que tengo que hacer es cambio, o sea, el barril de Dunde no me está gustando, a mi me tengo que poner a lo mejor un mini P.E.K.K.A. O una cosa por hacer por el estilo, pero vamos a volver a... El barril de Dunde es que no me convence. No sé que me ponga un mini P.E.K.K.A. y a ver qué tal, pero bueno. ¿Sabéis? O sea, estamos en esa dinámica de, vale, hay que cambiar cosas porque está claro que no damos ese espacito para adelante, pero las cosas que estamos cambiando en vez de mejorar empeoran, ¿sabéis? Pero bueno. Vamos a ir a la gran deportividad. No sabéis que tiene el chaval, por lo tanto, como os vendréis, porque os invitamos a ir al clan. Pero bueno, a ver, el barril de Dunde es fuera, porque viene mucho con el tronco y demás, y no me convence de nada. Así que el barril de Dunde es fuera. De aquí, pues será que os digo, una opción sería ponerme un mini P.E.K.K.A. Me voy a poner la Valkiria también, que hemos llevado ahí el este, vamos a ver ahí el mini P.E.K.K.A., que iríamos sin evolución, habrá que ver. No habré una vez que jugamos sin evolución, porque ya sabes que, por ejemplo, en lo que sería el ladder me tiré media vida jugando sin evolución, o sea que, no es la primera vez. Bueno, aquí con el Dunde este de la máquina, que nada, no, no vamos a ir casi nada, o no vamos a ir casi nada, o no vamos a ir casi nada, mentira, ahí el espíritu de fuego, bueno. Bueno, el mundo aburgo, este no vamos a ir lo que sería la forma del post-sudo, por lo tanto, fuera ahí lo que sería el mundo aburgo, vale, el espíritu de eléctrico por ahí, vale. No, 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 no. A ver. Voy a haber procedido por ahí, y vamos viendo. A ver. Vamos a ver el durner gigante Con el durner demoledor Viene y pega por ahí Aquí de momento por lo menos Los cambios que hemos hecho ahora Han ido mejor Que esto como digo, hay que ir tocando cosillas Seguir viendo Sobre todo lo que no me ha convencido nada es meter el durn de la máquina El durn de la máquina Se ha hecho la baraja muy para abajo Desde luego No compensa O sea, costa mucho el licir para lo que realmente Da, ¿sabéis? En ese sentido Pero bueno Esto nos tenemos por aquí Lo que sería la joven del jorduro Vale Y no nos va a hacer nada de daño, ¿no? Va a hacer un poco de daño Porque yo no me la contrara de los murciélagos Pero nada Básicamente un daño muy pequeño Un gigante Hay que tirarse por ahí corriendo El durn de demoledor Este con el mega caballero No es lo habitual O sea, que... Vale Vale El forcido Vale Vale No nos va a hacer nada de que explote el barril de ejereto La flecha No somos limpia Vale Pues como solo tengas eso La verdad que es bastante pobre el ataque Barril de dundes O sea, barril de dundes Tiene barril de dundes Es que tiene la panela de dundes Lo malo Que activamos la habilidad Y nos lo hemos activado en el ataque Creo que sobre todo me jode Pero bueno A ver Que me interesa sobre todo activar la habilidad Pues aquí O sea, cuando tiene el dundes gigante O el dundes demoledor Básicamente para hacerle Como mucha presión ahí a la torre Pero bueno Bueno, el forcido El mega caballero no salta Y a ver El barril Que bien, ¿no? El cabrón no me lo ha... No va hacia la escuela del forcido Pero bueno Tenemos ahí el fruto de fuego Que nada, ¿no? Que no explota como yo esperaba Pues se me ha quitado ahí los esqueletillos Y nos ha hecho bastante lío Una gente Y un dundes demoledor Ah Un dundes demoledor No hay que esperar un poquito Nos va a atacar ahí con el barril de dundes Nos va a forzar ahí a hacer daño Porque él quiere hacer daño Muy rápido Porque a ver Se ha dado cuenta Que vamos a la prórroga Pero vamos con una ventaja Básicamente bastante grande Porque le he hecho bastante daño Un reiki en lundes demoledor Así no cerramos temas flechas No cerramos ahí cosillas El cabrón del forcido Que sobre todo así Ya se está llevando Algún ataque No confío en nadie aguantar Espíritu eléctrico Espíritu de fuego La del forcido por aquí El mini pega no conseguí golpear Si hubiera molado Que por lo menos Pues bueno Si hubiera llegado el tío Y hubiera He hecho un poco de daño Y sin más chicos A ver No se ha conseguido reventar Sobre todo el clave me da caballo El mini pega no me está convenciendo mucho Porque a lo mejor cojo Y me pongo la malquiria La verdad Para ir con la carta de evolución Nada Pero bueno Una del forcido por ahí Y flecha De fuego y el frío La gente está eligiendo en el caballero La valquiria Yo creo que es un poco El rollo No sé si me vuelvo a pensar Con otra valquiria La diferencia es de uno del isir O sabes Pero bueno Espíritu de fuego Espíritu eléctrico Donde vamos en la flecha También debemos por ahí Vale Muy bien ahí Los dundes Que han metido Bastante daño Los dundes con lanza Y ahora En la que cargamos 10 Otra vez Dundes gigante Dundes demoledor Y otra vez Hacerle la presión A la torre Por lo que no sonó La habilidad Y el barril Pero bueno Desde el fuego Espíritu eléctrico Vale Y flecha De dundes La regla de dundes Ya no me va a meter Tanto daño Que dundes gigante Por ahí Vale No me voy a cargar La habilidad Con el dundes demoledor Que ya sabré Lo que va a pasar Tengo que tener Las flechas Que no se muy bien Porque no tenemos Ahora mismo exactamente Las flechas Pero bueno Si no hay el barril de dundes Que no vuelva a hacer otra vez Su idea es Con el barril de dundes Básicamente Hacer más El lío ¿No? ¿Es el nuestro O el Prudocor? Y adiós Y adiós Ahí lo que sería De la torre Nada Bien jugado Como digo Chicos Nada Bueno Por lo menos De momento Estamos otra vez Despegando para Para arriba Básicamente Estamos Que ganamos una Pergamos una Más o menos Y ganamos a lo mejor Dos seguidas Pero bueno Estamos otra vez Por lo menos Con la dinámica De ir para Para arriba Le doy a Christopher Amigo de todos Un saludo para ti Y mini pega Por ahí A ver Y mini pega De tal va Contra La máquina esta Que la ha hecho La verdad Que bastante bien El counter Así que a lo mejor Es otra posibilidad ¿No? Llegar y Ponerlo por ahí Por ahí Por aquí Y ahora ya Si quina que tengamos Diez Otra vez Ahí a atacar Y otra vez Hacerle la presión Un gigante Y don de demoledor Vale Lo echa Y corran aquí Las bandias Vale Lo que se lo hace Muchas veces Es combinado Por ser Barril de donos Con la habilidad Que se es complicado De cuadra Pero si lo cuadra Pues bueno Puedes hacer En un momento Mucho daño Pero bueno Me quedo por ahí Me queda otra Para que el lunes gigante No me vaya De la torre Y en así Me va a ir ¿No? Qué bueno Muy bien Ahí el mini pega Ha sido muy clave Para hacerle Ponter ahí Al lunes gigante Lunes gigante Demoledor Vamos a añadir ahí Que va también De usar el forzudo Por lo tanto Un ataque Cuanto menos interesante El pesa ahí De la máquina Me pega Vamos a ir a la máquina De los huevos O sea Vale Tenemos que llevar Una valquiria O algo Vamos a probar otra vez Que vuelva la valquiria A ver qué tal va Pero bueno Me convence Sobre todo Ahí Que sea A ver El mini pega Va bien Ante el lunes gigante Pero hay Muchas tropas O sea Que tiene 0 caballero Que cueste 3 Si no de ahí Lo que sería la velocidad O Lo que sería valquiria Vamos a probar Con la valquiria Y vamos a ir viendo A ver qué Lo que más Adata a nuestro estilo Pero La verdad A ver Vamos viendo Aquí no se han dado Del forzudo Que nos dan aquí Lo que sería Comodine Vale Aquí lo sería 100 Y ya sabemos que los 100 Van a ir a por el Duon de demoledor Vale Que nos va quedando Cada vez menos Tenemos 300 Como tal Y a ver Y aquí eliminamos Lo que sería el mini pega Vale Vamos a poner ahí Otra era valquiria A ver qué tal Pero bueno Tenemos que llevar Una carta evolucionada A la valquiria O el caballero Vamos viendo A ver qué tal va Hemos probado un par de partidas Lo que sería con el caballero No está ido bien Pero bueno No habrá que ver Con el forzudo Y me voy a tirar Lo que sería La La Palilla de dones Que tiene flechas Que bien La verdad Que venga con el globo Y casualmente Lo que dicen Las flechas Que guay Pero bueno Con el gigante Y demoledor Vale Vamos a poner ahí Los 10 deliciosos Pero como defender No es con el dragón infernal Vamos a hacer aquí El espíritu eléctrico Que nada No lo conseguí conectar Ahí Sí Así que conseguí conectar Con el dragón infernal Vale Se ha venido muy bien Ahora Lo malo Que a ver Otra de globo No tengo Lo que sería Prácticamente Nada aéreo Nada más que La pane de dones Y tener la flecha En este caso No le va a hacer falta Ni tener la flecha Me he comido El globo De una manera Increíble Con el gigante Tenemos aquí El demoledor Nos van a venir ahí Con el baby dragon Que baby dragon Por ejemplo Es esta carta de 4 Que no hemos pensado en ella Pero Pero bueno Lo malo es que no tiene evolución ¿Sabes? Pero vamos Que también es esta carta De 4 De 4 Este debe ser de 4 Para abajo ¿Sabes? O sea Yo creo que es más o menos La rotación Como si no se nos jode A ver El explico eléctrico Me voy a meter Una pane de dones Pero Sabes Y nos viene ahí Con el saboso No es lo habitual Pero bueno Vamos a tirar el duende gigante O sea Nos viene con Marajas de saboso Con globo Aquí se aprovecha Pues ya os digo Que a ver como cojones Te quitas Tantas cartas aéreas Es de lo que Se aprovecha El tío Por ahí Espíritu eléctrico Mira como nos quitamos Tantas cartas aéreas ¿No? Las flechas Que se han ido A la nada ¿No? Nos ha pillado super mal Pero super mal Nos ha pillado Vamos a poner el baby dragon Pues no lo habíamos pensado Pero Es una posibilidad Porque sobre todo Las cartas aéreas Molestan mucho Son muy difíciles de matar Realmente con el meta De De duendes Por lo tanto Vamos a ver Un baby dragon En lugar de De la valquiria De luego La valquiria No me está convenciendo O sea que Habrá que ver Pero bueno A ver Baby dragon Es épica ¿No? Vale Vamos a ver Pero bueno Tiene otra vez al caballero Desde luego De momento De lo que Tenemos Es lo que Mejor nos ha ido Funcionando Vale Un gigante Demoledor A ver No es que no viene Con el alquerito Esta vez que no tenemos Bola de fuego Por lo tanto Jodido Espíritu de fuego Espíritu de fuego Por ahí Una jamadora Y nos tiramos Aquí la bandera De duendes Vale No es forzuda Aquí tenemos que tener Ya el demoledor Los siguientes duendes Pues ya sabéis que Tenemos la habilidad Esperemos Que los siguientes duendes Pues ya sabéis Que sean Básicamente Nada Los tres han reventado Uno con otro Vale Puedo tirar aquí El duende gigante Y le puedo tirar El baby dragon Detrás A ver Que tal va Uno con otro ¿Dónde hay baby dragon? Vale Me ayuda bastante El baby dragon Al final tiene daño múltiple Que es una Es una buena opción También Ya os digo Pero bueno A ver ahora Pues sobre todo Ya no es lo que nos da La defensa Sino lo que Lo difícil que es de matar Porque realmente al final En lo que se ve En este estilo De baraja Como no ya están Las cosas aéreas O sea no se lleva Un mago No se lleva una Conjetera No se lleva una bruja Y alguna carta Como el baby dragon Es muy complicada De destruir Pero bueno Vamos a invitar Por aquí Lo que se ve Este chaval Cuatro minicopas Pero bueno Como últimamente Hay bastante gente inactiva Pues ya sabéis que Estamos ahí a la mitad Del clan Básicamente Así que nos vale No cualquier cosa Pero bueno Tampoco Es malo Antes digo Lo de la bruja De todo el rollo Y antes no viene Con una bruja Que esto es la malición Del caster Porque o sea Esto es No se juega con la bruja O sea Llevamos sin ver una bruja Yo que sé ¿Sabes? Y casualmente Dicen no bruja No sé que es que no haya mucha Pum ¿Sabes? Es que esto es Vamos No me jodas Esto es porque Me he puesto el baby dragon Si no no me hago una bruja O sea Esto es por meternos Con un counter Básicamente Porque vamos Yo digo que Llevamos horas O sea Sin ver una bruja ¿Sabes? Y casualmente Me pongo el baby dragon Y venga Bruja ¿Sabes? Pues es como Poco creíble ¿No? Que sea casualidad Bueno Vamos a venir con la bruja Por el lado de Ligera Él se ha empeñado En ir por ahí Yo creo que es un fallo Por su parte Porque si se llega a esperar Un poquito Podemos jugar por otro lado Y entre una torre y otra Más o menos Yo creo que lleva Más o menos Un segundo daño Pero bueno Aquí le pone el bundle Tiene un tronco Que bueno Pues nada Espíritu de fuego Y espíritu eléctrico No ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer aquí el duerme gigante Y el duerme demoledor Vamos a ver esa torre Rito el fuego por aquí Rito eléctrico Y flecha La torre de la derecha cae Digo yo Aquí ahora mismo que me revienten la torre de ligera Que tiene todas las pinta que me la va a reventar Pero bueno, que no se torre el rey y cae Bueno, pues Pecetero, básicamente que Que se va ahí al suelo Pero vamos, que la habían regalado, sobre todo la primera de la torre O sea, la niña la han dicho, toma, pa' ti Pero bueno, la vamos a invitar Que ya sabes que esta gente no se interesa tener ahí en el clan No estos que se compran en el pase de batalla Que todo eso son monedas, básicamente Pero bueno, vamos a invitarlo Vamos a ver que tal Vale Espíritu eléctrico y espíritu el juego Para empezar No tenemos el lunes demoledor Que él ya lo tiene, ¿no? Y está cargando ahí su ataque A ver, sí Bueno, visto lo visto Por cómo había tirado el lunes demoledor Tenía toda la pinta de que cargaba ataque A ver Aquí tiene la joven al forzorio Como se me lo digo No hay problemas Lunes demoledor, por lo que sea Se apuesta a golpear ahí a la torre En vez de a A la joven al forzorio No se ha venido bien Porque ha dejado esa torre Y se puede tocar a la arena Pero vamos, esto que tiene el lunes demoledor De nivel 13 Y yo creo que estamos en una copa En la que eso es lo que está marcando la diferencia Pero bueno El forzorio Espíritu eléctrico y el fruto Yo creo que no es a lo mejor ya Alimentamos esa torre Bueno, por el momento bien Hoy me ha reventado una torre Y he reventado otra Vanilla de donos por aquí Y... Donde demoledor Una del forzorio El torre de la derecha Se va a llevar bastante daño Pero nada, ¿no? El donde demoledor Que como digo Donde demoledor De más nivel Es que... Que por mucho que me ponga Nos revienta Para cambiar Cambia mucho Las interacciones de la partida Con eso El gigante Vibron por ahí Vale La torre Fuera Vamos a destruir nosotros la torre Antes que la nuestra Que vamos Esto no era lo esperable Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir A ver La torre La torre Tiene una examadora Tiene unos segundos Múmina de historia No Aquí Lo que ves Esto es que Estaban centrado ahí En el año Que estamos haciendo La torre del rey Me reventa lo que ve La torre O sea Es que no El pobre Estaba mirando arriba Chicos O sea Estaba mirando Arriba La torre Y de repente He mirado para abajo Y he dicho Me está bajando la vida Y los bebés Tío No lo había visto Como no los colaban A la torre Tiene que haber tirado Mucho ante la manilla De donde Está bien ahí Lo que sería El caballero Por el otro lado Y no me he dado cuenta De lo que estaba pasando Abajo Tío Pedacidad absurdo Pero bueno Increíble Pero bueno Vibron por aquí Vamos a ir El espíritu eléctrico Y ahora ya tenemos Ahí para Los gigantes Todo el rollo Hay que cargar Y esperar ahí Básicamente Ya tenéis los 10 Delicio Ponerle el forzudo Por ahí Y vamos viendo It's time to start T ring T ring T ring T ring T ring T het Aquí tenemos justamente la habilidad, por lo tanto, Donde Gigante, Demoledor, Espíritu de Fuego y Espíritu Electro, que ya me da a mi que se rinde, va a tener ya me da caballero pero vamos, será para llegar y rendirte desde luego. Y vamos, ya lo estoy viendo, que ojito, como le vamos a poner a la torre. Defino la otra torre, esta partida, toquemos madera pero vamos, muy mal se nos tiene que dar, básicamente para que nos lo den la vuelta, pero bueno, vamos aquí el Donde Gigante, y también hay el Duvidad, bueno, vamos viendo. Y ya está. Yo creo que la ha sido más rica de ir con el medacaballero, de ir al final con el barril de genetos, que ha jugado una baraja muy de estilo ladder, ¿sabes? O sea, y esto es otra cosa, o sea, esto es un viaje de la Reina de Bunda y que tienes que jugar con otras cosas totalmente distintas, pero un saludo ahí a 3L Noob XD, un saludo para ti. Y vamos viendo, nos plantamos en 2.643, que esto ya, bueno, nos vamos acercando ya a 2.700, que sería básicamente un récord, yo creo que ahora mismo estaremos en récord, así que veremos, pero bueno. Aquí no vamos a tener el panel donde yo creo que debería de atrás, ¿no? Y lo más blandito que podemos tirar. Vale. Y a ver. Un hombre gigante, nos tenemos aquí de Virgen también. Y a ver, cuando tenemos unas cosas y otras lo tenemos que hacer ahí bien. A ver ahí el príncipe, que el príncipe lo tiran porque es bastante counter del duende, y hay que ver cómo nadie se nos lo van a colar a la torre. Espérate que nos vienen aquí ya con el globo. El globo, que globo a ver qué hacemos, ¿sabéis? Porque es lo que os digo, son cartas aéreas, básicamente, y nada. Así que nada, nos consigue reventar ahí la torre, pues ya está la torre para él. Un fiante demonedor. Un fiante demonedor. No馴Desde romano. O máximoоме de faiton. No, pues no- No, bueno, no! No, lo congamos antes. atrás, pero vamos, mala pinta tiene. Un monedor. No lo es el principito. Es que el principito es una pesadilla, pero vamos. Lo que nos está haciendo realmente el lío es el globo. O sea, el globo es que no tenemos defensa contra él. Tengo un poco la panía de duendes, pero no, el baby dragon ahí le va a dar, pero no tengo nada muy muy fuerte. Me está metido aquí, el duendes gigante nos está dando, o sea, el corciuto que me está fijando en el globo y se nos había colado el duendes corciuto otra vez salió a la torre del rey. Nada, chicos. El globo, desde luego, hay que ponerle algún tipo de remedio porque ya os digo, chicos, que lo vemos en bastantes partidas, es que, o sea, me mete cada hostia que es para flipar. Pero bueno. Mandillas de duendes que no van a servir para nadie menos, pero bueno, para eso me lo han puesto, ¿sabéis? Para que vaya a empezar con ventaja. O sea, así de simple. O sea, aquí no tenía nada en condiciones. No hay que esperar. Un demoledor. No hay que esperar. No sé por qué les está dando a la gente por jugar con el barril de esqueletos, pues ya son varios los que nos encontramos que lo juegan y yo quería que os diga, no me pensé tampoco nada del otro mundo y puesto que se lleva un barril de esqueletos, pues mejor lleva un barril de donde, que te suma lo de la habilidad, incluso hasta una excavadora, no sé, o sea, no, no encuentro tampoco mucho la lógica, la verdad. Por ahí los dundes van a ir el vidrio a un para delante y va a golpear, con una jaula de esforzudo por ahí. Demolidor y nos vamos a tirar el duel de gente por delante. vale. Nele de esforzudo, vale. Se nos va a quedar la nuestra 600 y pico de vida Pero bueno Este otro que bueno Pues al final viene Es con un grado infernal Y son estrategias al final Que el agotivo No está mal pensada Pero claro La agotivo ¿Cuántas veces te va a impactar Al donnes gigante? Es muy complicado Es mucho el bonde O sea que al final Lo que es el concepto Es lógico Pero ¿Sabes? Pero bueno Vamos viendo 2663 Vamos acercando A ver 2700 Que nos cae Lo que será un cofrecito Y no está nada malo A ver Tenemos donnes gigante O sea Las cuales me he equivocado Me han puesto El demoledor Ese No lo recluta Bueno Menos mal que tiene pinta Que va a tener una baraja Que no hay por donde cogerla Demoledor golpea Ponle el forzo por ahí Vale Tiene que tirar ahí el lunes gigante Y a la torre de la derecha Va a él Para él Prácticamente Toma la lanza Fuego Que era muy complicado Básicamente Que no activamos La torre del rey Al darle Se queda directamente Dicho Una flecha Si la activamos Si no reventamos La torre Pues solo que No sé Cómo reventar La torre O sea que Tampoco nos ha influido Un montón Vamos aquí lo que serían las flechas Y nos quitamos ahí los duendes Y nos quitamos ahí lo que sería El jugo a jugo a No estamos aquí la joven Por favor, venga Bueno, por aquí lo serían las flechas Con las flechas nos quitamos en el jugo a jugo Y nada, entre el duendes gigante Y unas cosas y otras La torre del rey y reventa Así que nada, bien jugado Y esto ya, vámonos Deja casi en 2700 O sea, nos dan ahí 30 copas O sea, estamos a 7 copas ahora mismo De llegar a las 2700 Así que la verdad que bastante bien, chicos Pero bueno Aquí no volvemos a tener No, sí que tenemos el duendes demoledor De quinta caja De quinta caja De quinta carta Y otras no vienen con el duende este Que yo creo que la peña Se pone el duende este Por aquellos de me acaban Le he dado una carta Pero es que no hay por dónde cogerlo Sinceramente O sea, es que no me parece Va a costar 5 No sé No me convence No os digo, chicos Pero bueno La madre bruja la ha tirado ahí Que una cosa es que la tire Básicamente detrás de la torre Aprovechas de que te vengan Los duendes Y que se me ha quitado La madre bruja Poco a poco lo que serán los duendes Y otra cosa es que la tire Encima de los duendes Este tío como no ha entendido bien El concepto de De counter, ¿no? De esa baraja Pero bueno De esa carta Pito fuego por ahí No, a ver No tengo la flecha Me sacamos la lanza a fuego Vale He perdido dos torres Y yo prácticamente No me llevo Nada más que dañe A la torre de la derecha O sea, que este Bueno, pues yo creo que Le pinta mal la partida ¿No? Yo creo Pero bueno A ver Forzudo Aquí fallo de De la conexión Que ya sabéis que esto Pues se va a caer el streaming Para saber que esto es una caída de FPS Y bueno Pues como siempre lo digo Pues ahora la que se cae el streaming Que se caerá en un minuto En dos En una cosa así Poder reflejar lo que será la pantalla Hasta que vuelva a hacer Aquí estoy en directo Pues está puesto para que Según haya una caída Una baja de FPS Se reinice automáticamente El streaming Pero bueno Como digo chicos Nada No nos saca del juego Así que Tendré que entrar Y salir del juego A ver Esto En esta vez que nos ha metido En dos mil setecientas copas Así que no está mal Pues lo llevamos cofrecito por ahí Así que habrá Habrá que ver qué tal Pero bueno A ver qué nos toca en el cofre Sobre todo A ver si me toca De la máquina Del duende Para quitarme cartas legendarias Pero no vamos a tener esa suerte ¿No? Al final es un este De categoría apuesta Pero bueno Si me toca una aquí Me toca otra aquí Voy a saber Más las dos de aquí Pero podemos subir otro nivel Pero bueno Pisamos dos mil setecientas Veinticuatro Que es la que os digo Vamos para arriba Y vamos viendo Siguiente objetivo Dos mil ochocientas Que nos darían Eso son treinta mil monedas O sea con la tontería O sea es bastante Lo que nos dan ahí Pero bueno Como digo chicos La línea es ascendente Hay que sufrir Hay que pelearla Porque no nos regalan ninguna Pero bueno No es gigante Y demolero También por ahí Este es el honor gigante Que lo tengo en nivel 2 O sea que vamos a tener ahí Cierta ventaja Vamos a ver aquí Lo mané de duendes Vale Lo mané de duendes Tengo dos huecos Espíritu eléctrico Espíritu de fuego Y flecha por aquí Así que nada Se lleva ahí otro poquito Más de daño De la torre Y nos hemos defendido Si no nos hemos quitado El lanzajuego También haciendo Otro poquito Más de daño A la otra torre Así que súper bien Yo casi no me he llevado daño A la torre de izquierda Y me vino con el chispitas Aquí el maquina O sea Es que es como Un duendes Con chispitas Así que se ve bastante En la de Pero es como en plan Pero tú sabes que estás jugando Viajes de la rena ¿Dónde? Esto es otra cosa Completamente aparte Y vamos viendo Lo duendes Lo antes posible Quitamos ahí El El tema De los duendes Con lanza Que una de Chispitas Que caiga Rapidito ¿Vale? Y nos va a poner La torre Y flipa Yo creo que si hubiéramos ido En vez de a defendernos A atacar Lo hubiéramos Bueno Este al final es Un tío que viene Con una manajar rara Que le puede salir bien Esto una de cada No sé cuántas partidas ¿Sabes? Pero bueno Y nada chicos Ha tenido Ha tenido bastante suerte Porque yo a lo mejor Si en vez de defenderme Me pongo a atacar Le hubiéramos reventado Pero bueno No me la he querido jugar Y por no quererme No querérmela jugar Pues así ha pasado Pero bueno Unos gigantes De minedor Vamos a ponerle un forzo ahí en el medio Y vamos viendo Y vamos viendo Me ha tirado ahí Me ha tirado ahí Un fuga-fuga Que es como Bueno pues vale Se ha tirado ahí Fuga-fuga Me ha tirado Escribito de fuego Escribito eléctrico Me ha tirado ahí Lo del Este Lo del La maldición del duende Que yo creo Le ha tirado por rotar Porque ahí Es como ¿Sabes? Que iba a morir Para que te sirviera para algo ¿Sabes? Que el forzo Lo que es una unidad ¿Sabes? Tampoco era Muy lógico Yo creo que simplemente Lo ha tirado Pues mira Voy a rotar Antes de De camar el Lysir Y ya está Es momento de Me vas a tirar algo O nada Y de aquí me voy a tirar Vosotras es lo que sería Este Que estoy usando De Lysir Que tiras al aire ¿Sabes? Es que al final Nos reímos Pero que Es una pérdida De Lysir Que al final Con la tontería Va a esperar No el Lysir Va a esperar No el Lysir Y os quito Se come ahí Y trae Lo que vienen Siendo los espíritus Vienen el molidor A ver Yo este No sé exactamente Que se ha dejado De nada Pero desde luego No lo estoy viendo Que se está llevando Daño por todos Los lados Por un lado Los espíritus Por otro lado Se está llevando Muchísimo daño Por uno Del duende gigante Y no se está parando Nada ¿No? O sea que No le compro La estrategia Una ballesta Que es como Una ballesta De repente Manteniendo la habilidad De los duendes Que va a pasar Por detrás De tu ballesta Pero Sabes Lo importante que es Básicamente Que la ballesta No resuva nada O sea No resuva daño Que va a tirar A torreterla Y lo importante Que es la defensa Es que no No entiendo Este es uno De los de Básicamente De No le habrán gustado Las cosas Básicamente Que habrán perdido Unas cuantas partidas Y tal Está ahí tocando Cosas Y viendo cosas O sea No tiene lógica Lo que ha hecho Ya lo digo Pero bueno Ahora ha llegado Y habrá hecho Si me voy a poner Una baraja Esa defensiva Esa sí Más o menos Lo voy a hacer Voy a hacer No las cosas De otra manera Pero yo creo Que al final Es que una ballesta Es como A ver Con toda la cantidad De multitopas Que hay Una ballesta Pues como que no Tenemos ahí Lo de demoledor Que esto Es básicamente La clave Al final Entre el duende Demoledor Y Bueno Entre el baby dragon Y No sé si Si el dragon Bien Por otro También me viene Muy bien El baby dragon De cara A que puedo escoltar También Al duende gigante Porque no siempre Me coincide Lo que sería El duende demoledor Con lo que viene Siendo el duende gigante Por lo tanto Al final Es más fácil Digamos Que tirar un ataque Así No tienes que esperar A Venga Vamos a tener Que tirar cosas A lo mejor No tan bien Para que Me coincida El duende gigante Con el duende demoledor Pero bueno Un duende gigante Duende demoledor No tan bien ¡Suscríbete! Ahí la panera de donde, nos quitamos los dundes del medio y espíritu de fuego y espíritu eléctrico De espíritu de fuego y espíritu eléctrico pues vamos bien, ¿no? Un gigante, nos tenemos aquí el bebé vidrano porque me tendré que haber tirado el dundes demoledor Ahí ya directamente, pero bueno Un poco por también cargarle ahí lo que sería mala barra de lo de la habilidad Un gigante, bueno Entonces ahí el demoledor Vale, realmente es el barril de donde es por ahí, pues ya está O sea, no tengo que defender Nosotros ahí en la otra torre Y él está enfocado porque me la ha tirado en Juga Juga Él está enfocado en reventar esa torre y es como, vale Primero no me la ha conseguido reventar, que no me lo creo ni yo Pero es como, vas a perder la otra Es como, aunque me la hubiera conseguido reventar, es como, si pierde la otra Pero yo creo que no es una buena estrategia, ¿no? Entre cambiar una torre por otra Pero bueno Es lo que hay, pero nada, bien jugado chicos A ver que está en la siguiente Pero vamos, en el momento vamos a eliminar la siguiente Yo creo que la clave es lo del bebé dragón O sea, al final Nos da como una carta que juego muy cómodo Y hace que me he tirado años jugando con ella Y la verdad que, vamos, ha sido la clave La verdad, yo creo Pero bueno, vamos viendo En la siguiente si ganamos nos plantamos ahí Y nos dan las dos cartas legendarias Que esas son 30.000 monedas Que 30.000 monedas es mucha, mucha pasta Ya os digo, pero bueno Para conseguir esas 30.000 monedas, digamos De una manera normal, flipad Y nos danos Y nos danos Y nos danos Voy a poner el forzudo por ahí, vale, ya hemos perdido ahí lo que será la torre, su torre de la derecha se ha quedado al 742, no vamos bien, necesitamos ahí la flecha para quitarme el jugo a jugo y quitarme un problema del medio, pero aún, puede haber ido el forzudo de haberse lo quitado, no se lo vamos a robar, no se lo vamos a robar. A lo mejor no lo hemos hecho lo mejor posible, pero bueno. A ver, el vivir aún, nos viene aquí con de todo, nos viene con el vuelo de lanzarrocas, los duendes demolidor que nos van a hacer bastante daño y nos van a tocar en la torre. Voy a poner el forzudo por aquí, sobre todo ese de la vuelta hace duendes gigantes, aquí nos ha tirado lo de la maldición del duende, que vamos, muy bien me ha salido, que me lo ha tirado y yo no sé cómo me ha conseguido hacer más duendes. Pero bueno, vamos por aquí. Pero aquí la flecha en el juego, juego afuera. El problema es que el cabrón ha mostrado que tiene gol en lanzarrocas, que le va a venir muy bien al tío. Porque ya sabéis que ahora mismo, en la situación en la que estamos, que sí o sí tenemos que ir los dos a por la misma torre, en la misma línea, juego a venir que flipas. Me parece que empiezan a tirar las cartas pues un poquito en diagonal, ¿sabéis? O sea, en plan rollo el duende demolidor, o sea, en L, ¿sabéis? O sea, una por un lado, otra por el otro, para ir a cenarle un poco a Leo. No he conseguido hacer duendes, nos quedamos aquí en la flecha, a él se diría o no se te va a escapar, vale. Digo, vale, que ya le hemos reventado la torre, pero no va a ser tan fácil. No hay ni idea donde, vale. No hay nada fuera de tu ciudad, es y tú conseguimos tirar la habilidad. Lo he hecho por aquí, y ya con lo estrella la cien de flechas le he reventado, si no me he muerto. Vale. Bueno, pues al final me ha hecho bastante tapón, pero en la cotidia es muy clave tirar las cartas ahí en L. No hace nada, conseguimos ahí Plantarnos en 2.800 Que nos dan aquí las cartas legendarias Que estos son 30.000 monedas Que nos vamos por la face porque ha pedido que llegara hasta aquí Pero que nos viene bien Y 2.800, ya os digo chicos Siguiente objetivo 2.900, y luego después de ahí Esto, y luego ya si subimos de arena Pues escucha, nos coronamos No sé, yo creo que a lo mejor en el día de hoy No vamos a hacer tantas cosas yo creo Son dos tantas copas Yo creo que vamos a terminar de farmear monedas antes Pero bueno, para que si subimos hoy De arena, pues tampoco Voy a poner pegas Vamos a ver el escrito de juego para empezar Y donde gigante Con baby dragon por ahí Vamos a tener aquí el donde demoledor Mejor me hubiera venido mejor una pane de donde fly No creo Voy a poner el furtivo por ahí A ver Espíritu eléctrico Vale A ver lo que sería ahí a la... Vamos, o sea, le metemos daño al lado de la izquierda Y nos ha metido mucho daño Ahí a la torre de la derecha Que no vamos a pasar a defenderla Pero vamos, es para pasar a defenderla Desde luego Pero bueno, tenemos las flechas Vale Y vamos bien Dune demoledor contra Dune demoledor de más nivel Menos mal que tenemos la torre ahí a favor Pero bueno La maldición va a decir Nos tiene la flecha Sí Ahí No tiene que haber tirado la pane de donde Ahí no se podía ver Ahí sobre todo La manilla de donde No me la he tirado ahí Pues pensando Bueno, ya has tirado el hechizo este No dura tanto Y sí que no se ha tirado la flecha Si no se ha hecho ahí el combo Que no lo ha hecho muy bien No dura tanto Y sí se ha hecho eso Y sí que no se ha tirado la flecha Y sí que no se ha tirado la flecha Y sí que no se haastics Básicamente de atrás es diferente, ahí me puedes tirar las flechas pero ya no te interesa tanto como antes, pero bueno, me está pegando contra pie, o sea, es que tienen un timing que no soy capaz de darle la vuelta. Nada chicos, no hay manera, ahí nos ha pillado muy bien, pero bueno, bajamos a 2.800, el tirón no va a ser, esto es por abrir la boca, lo típico de no, es que estas plantas no haría que si 3.000, que si tal, pues nada, pero bueno, a la verdad ya no se han hecho muy bien el lío con la maldición del duende, como justamente he tirado los estos pensando que no pillaban y de repente me han tirado las flechas y me han transformado en los segundos que no se han hecho muy bien el duende. No hay gigante, bebé dragón, ahí. No hay gigante, no hay gigante, no hay gigante, no hay gigante. Nos ataca Pues nada Eso a lo mejor lo va a ser necesitado Ahora por el lado de la derecha Nos ataca el gol de lanzarrocas El gol de lanzarrocas nos despertó en el La verdad Pero lo sigue sacando desde atrás Yo creo Aquí la espalda del forzudo Vale Encima lo ha hecho Al final se lleva la torre Y ahora escucha la torre del rey fuera No está Vamos, yo no digo nada Pero lo del gol de lanzarrocas ya lo habéis visto Se ha ido a hacerlo y pum pum Los hostias y para el suelo La verdad Muy mal jugado según la lanzarroca Que me haya tenido torre de referencia Por el otro lado Y me dice Bueno es que es una situación en la que no tienes torre Pues todavía te lo puedo comprar Pero... Pero no Vamos a ver Aquí la jola del forzudo No tenemos la manera de donde Casualmente no tenemos las flechas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí por ejemplo Muy bien ahí el baby dragon Que le ha hecho bastante counter ahí al duende demoledor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este le mola la pasta Pues tiene también ahí lo que sería el duende de la máquina de nivel 13 con el pase de batalla Este... ¿Sabes? Este ha soltado los billetes aquí para ganar la partida Esperamos Espera así lo digo Tampoco me ha hecho tanto daño Estoy soltando billetes que... ¿Sabes? Con esa habilidad que tiene Le van a hacer falta unos cuantos Le van a hacer falta unos cuantos Esperamos Todo de nivel 13 Y como siempre lo digo Pues con super esfuerzo Lo habrá conseguido todo de nivel 13 Muy bueno El gigante Y el demoledor Vamos a meter aquí la flecha ¿Vale? ¿Vale? Queda el demoledor Se está presionando mucho mucho el nivel que tiene Se me canta, pero bueno Vamos, y ahí un poco la panera de don No sé, un poquito Como un poquito, no Ha sido una auténtica mierda Y el Vivi Dragon ha hecho lo que le ha dado la gana Nada, aquí hemos tenido más suerte al final No tiene que haber ido esa panera de don Pero vamos, increíble, sobre todo el Vivi Dragon Que ha pasado de defender y se ha ido de atacar No se ha hecho la vendida ahí de una manera Pero espectacular Pero bueno Vamos a ver qué tal la siguiente Increíble ahí el Vivi Dragon Ha llegado Nos ha dejado ahí con toda la torre Oye, que yo me voy a atacar, aquí te queda O sea, va a flipar Habla de esfuerzo por ahí Y nos tira los dones con lanza Vale, vamos viendo los panes de dones Porque tiene un demoledor de nivel 13 Y yo con un demoledor de nivel 11 Que le ha dado de dos hombres Si jugamos de igual a igual Mucha gente va a flipar Pero bueno Parece que este juego es un P2W Para que inútiles puedan ganar Básicamente Pero bueno Muy mala ahí su bandera de dones Porque como comprenderéis Va a llegar ahí mi don de demoledor Y vamos Y la ha reventado Estributo eléctrico Estributo de juego Pobre Forfigo A ver Se reja ahí algo de daño Con los dones con lanza Al final en la tontería Te meten ahí un par de lanzazos Y ojito Aquí es donde Es gigante Y el demoledor Ya iré el otro demoledor El que tiene A ver como nos lo quitamos Ese demoledor No lo hemos comido No me queda otra Yo creo que hemos estado ganando A nivel de daño Estas son las viejas cosas Que la he cogido Si mi demoledor Ya no dio de nivel 13 Fuera simplemente de nivel 12 Y esta torre ya no acaba Con el daño que le hemos metido Pero bueno Como de dos niveles por debajo Pues sé lo que es Y flechas por aquí No hay con la lanza Fue evolucionada En un momento le he tirado Las flechas ahí Al otro Pero bueno Tenemos aquí el don de gigante A ver Llevar el león Nosotros tenemos que atacar Ahí a tope Por el otro lado A ver Por su Tengo que llegar a hacerle daño a la torre Vale Tengo que ir a reventarla Yo creo No hay que dar otra Que tirar aquí las flechas Sobre todo porque lo duerle Si no Va a meterlo a daño A la lanza Y flipa Vale Tiene la torre Vale Tiene la torre Tenemos que tirar ahí Esos jugadores de Scorsido Que yo lo puedo hacer Es atacar A por el otro lado Estoy yendo por delante Porque me era mi torre De la derecha Pero bueno A ver Por aquí Y ahora encima Con los welders Como ha puesto ahí Que flipan Tiremos por aquí Fico eléctrico Han leído de un nacional Tira por aquí Y vamos a forzar ahí Lo que sería La defensa Vale En el flip de fuego Nos defendemos bien De los welders Vamos del barril de welders Vale Lanzafuegos también Con la explosión De mi Duende de demoledor Nos la hemos quitado Voy a meter aquí las flechas Vale Me mete una dinámica Que ojito Su torre de ligera Me tengo que reservar El split de fuego Para que cuando me tire esto Anzana sin pum Mi split de fuego Defenderme Vale Vale Donde se nos empieza a complicar Un poquito más el asunto Han leído de unos por aquí Demolidor No frena Esa primera inercia Digamos Del ataque Un gigante Yo tengo fuego por aquí Y ya Se come ahí el daño Vale Y le conseguimos ganar Cuando él Básicamente tenía más nivel De cartas que nosotros O sea que Ni tan mal Pero bueno Diréis Con los huevos aquí Pues con los huevos aquí O sea no nos engañaron O sea Hemos tenido que sufrir Muchísimo O sea Ya os digo Bueno Saca dos niveles Pero bueno Pero bueno Otro pasito más Que damos Para intentar llegar ahí Lo que sería A la 2900 Pero bueno Tenemos más o menos Ahora Son 70 Vamos a poner Que Que tres victorias Seguidas ¿No? Una cosa así Pero bueno Vamos viendo Se ha tirado ahí Lo que viene siendo Su barril de duendes Que yo creo que Se ha confundido Como lo ha tirado O a lo mejor Nos ha querido tantear A ver si tenemos flechas O si tenemos Alguna historia así Para que falleamos Las flechas ¿No? A lo mejor Se ha tirado Aquí Aquí Ya ha sido un fallo Yo creo Un gigante Demonedor Yo creo que con el London for Sur El demonedor Con todo lo que llamo Yo creo que lo van a flipar Yo creo que el otro va a flipar Un gigante Un gigante Un gigante Me estoy gustando El demonedor Vale No sale la torre Vale, pues esta victoria Estamos muy cerquita Pero muy cerquita Estamos jugando La verdad que bastante bien Pero bueno Nos ponen por aquí ya Hocos para los cofres llenos Ya sabes que este no lo pone Porque ya he conseguido Toda la moneda General del Dan En el día de hoy Así que nos vamos a quedar En 2.800 O sea, con la tontería Hoy partíamos de 2.500 Se subió el 350 O sea, me he hecho Un cuarto de la liga En el día de hoy Que no está nada mal La verdad, chicos Pero bueno Mañana no va a haber Streaming y Clash Royale Ya sabéis por el tema De los partidos y tal Pero vamos Para el martes Yo creo que si todo va bien A lo mejor nos plantamos Lo que sería en 3.000 Si sigue habiendo este evento Y si no, pues nada O sea, al final Milagro no podemos hacer ¿Sabéis? Pero bueno Como lo ponen con tiempo limitado Pero no ponen el tiempo ¿Sabéis? O sea que No sé Veremos mañana Si está o no está Pero bueno Como digo, chicos Nada Termino por aquí Lo sería el vídeo Que no es el streaming Porque ahora no vamos a ir A jugar a Squadbuster Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós